Dos minutos, muy buenos días, ahí conocemos nuestros titulares, Diana Alonso, muy buenos días, una jornada complicada la que se espera hoy, no solo en la capital, sino en todo el país. Así es, Pablo, qué gusto saludarles, gracias por dejarnos ingresar a sus hogares. Ya lo decíamos, es una jornada, 23 bloqueos se han anunciado para hoy por parte de la organización de Codeca, así que hay que tomar las debidas precauciones. También se prevén movilizaciones aquí en la ciudad de Guatemala, aunque se sabe que no va a afectar mucho, sí podría generar complicaciones vehiculares. Tómalas debidas precauciones, así que tenemos mucho para informarle, pero hoy venimos todos combinados, Francisco Olveo e Ingrid Álvarez, hoy Reina el Rosa. ¿Cómo amanecieron, buenos días? Pues bastante bien, contentos de ver que todos estamos uniformados en este... Sí, sí, es el uniforme obligado, diría yo, pero bueno, ahí estamos listos para llevar información. Conectados telepáticamente. Así es, qué gusto poder saludarles y bueno, pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes que nos permite ingresar a su hogar para informarles. Don Francisco, como bien lo decía Diana y Pablo, hoy es un día con bastante actividad, muchas noticias. Un día muy complicado, por favor tome su tiempo, tome en cuenta que se presumen 23 cierres vehiculares y de hecho ya en unos momentos le vamos a informar que ya hay presencia de personas en varios puntos. Por favor, esté usted con nosotros, ya que tendrá la mejor información. También la lamentable explosión en el estado de Manchester. Esto y más a continuación. Hola, muy buenos días, qué gusto poder saludarles en este martes, muy complicado por las manifestaciones que se han anunciado en al menos 23 puntos del país. A esta hora de la mañana, Provial ya reporta la presencia de manifestantes en varios puntos, aunque cabe destacar que todavía no están bloqueando la libre locomoción. Por ejemplo, en el kilómetro 53, en el ingreso a San Arate, se observan ya a más de 40 personas. Otro de los puntos donde también hay reporte de manifestantes es en el kilómetro 61, ruta a El Salvador, en el ingreso a Cuilapa, Santa Rosa. Otro de los lugares también donde hay presencia de manifestantes es en el kilómetro 131 de las Verapaces, específicamente en la cumbre de Santa Elena. Así es como están las cosas a esta hora de la mañana. Tómelo en cuenta, 23 serán los puntos a bloquear por parte de Codeja, quienes solicitan la nacionalización de la energía eléctrica. Y también expresaron su inconformidad en cuanto al accionar de las autoridades, tanto del organismo ejecutivo como legislativo. Hay que recalcar además que ayer el CACIF presentó un amparo en la Corte de Constitucionalidad para que se garantice la libre locomoción y se evite de esa manera bloquear la circulación en las diferentes carreteras de nuestro país. Bueno, y aparte de los bloqueos que se prevén que puedan dar inicio en breves minutos, también tenemos información urgente y es con relación a dos percances de tránsito en la ruta al Pacífico. Uno de ellos ocurrió en el kilómetro 64.5, donde dos tráiler colisionaron. Un tráiler se encontraba prácticamente sin luces de emergencia. Esto provocó que al momento en que transitaba el otro, colisionó en la parte de atrás, volcó. El piloto fue auxiliado por elementos de la Cruz Roja guatemalteca. Les indico que aún a esta hora de la mañana se están removiendo los dos transportes pesados que provocaron este percance. Esto va a tener más complicación, aparte de los bloqueos, derivado a que durante varias horas ha quedado el tránsito detenido en este sector, derivado de la colisión de estos dos tráiler. Por el momento se indica que el piloto sí está con lesiones, pero no son de consideración, afortunadamente. Sin embargo, aquí en las imágenes observamos que uno de los vehículos quedó volcado. Esto provocó el cierre completo de la vía del Pacífico, tanto los que vienen de la ciudad capital como los que se dirigen a otros puntos. Esto se provocó a eso de la una de la madrugada. A esta hora de la mañana hay unas grúas que están movilizando los transportes pesados que provocaron este percance y definitivamente largas filas de vehículos en este sector. Esto es a inmediaciones de retauleo. Pero ahí no finaliza todo. Otro tráiler se incendió también en horas de la madrugada. Tenemos una imagen que les vamos a mostrar donde se observa la magnitud del siniestro. Esto fue en el kilómetro 90, siempre en la ruta al Pacífico. Y es que se hace un llamado al transporte pesado para que tenga más precaución al conducir, ya que en los últimos días se han producido numerosos percances ocasionados precisamente por cabezales o transporte pesado. Aquí en esta imagen se observa el automotor en llamas completamente. Fue necesaria la presencia de bomberos voluntarios, bomberos municipales, departamentales cercanos y elementos de Cruz Roja para sobocar las llamas. El piloto en este caso afortunadamente logró ponerse a salvo. 6 de la mañana con 8 minutos y comenzamos a monitorear cómo está la situación en los puntos que se había anunciado que se iban a presentar bloqueos. Precisamente nos vamos al kilómetro 4, esto en ruta al Atlántico. Ahí se encuentra el periodista Freddy Muralles y nos informa cómo está la situación hasta el momento. Si ya se perciben movilizaciones o si incluso ya se ha evitado el paso por ese lugar. Freddy, muy buen día. ¿Cómo está la situación por allá? ¿Qué tal compañeros? Muy buenos días. Nosotros nos hemos trasladado hacia la ruta al Atlántico, específicamente a la altura del kilómetro 4.5 de esta ruta. A esta hora hemos hecho un monitoreo a los alrededores del puente Belice, que conecta con todo el Atlántico, con la zona 1, zona 6, zona 2 y parte del periférico también. Esto debido a que se habían anunciado para este día una serie de manifestaciones a partir de las 6 de la mañana por grupos de Codeca. Esto exigiendo la nacionalización de la energía eléctrica y otras exigencias que ellos están realizando también a los diputados del Congreso de la República y también al Ejecutivo. Sin embargo, a esta hora no se ha reportado todavía ningún movimiento del sector campesino de esta organización de Codeca que había anunciado estos bloqueos. Sí hemos notado cómo hay a los alrededores indicios de que sí va a haber una concentración por acá a la altura del puente Belice. Por lo que le recomendamos a usted, que si todavía no ha salido de sus hogares, que lo pueda hacer en estos momentos, porque se había anunciado que a partir de las 6 de la mañana saldría una manifestación de acá, del puente Belice, con dirección hacia la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Sin embargo, pues también es importante resaltar que a esta hora el tránsito se encuentra bastante complicado. Esto porque muchas personas también salieron con anticipación desde sus hogares. Sin embargo, pues vemos ahora cómo incluso se está pasando un vehículo de emergencia y es importante hacer la recomendación que si usted ve pasar uno de estos tipos de vehículos usted pueda abrir el paso y que, pues por supuesto, pueda ayudar a que los cuerpos de socorro puedan llegar a alguna emergencia que ellos están en todo el deber de atender. Esto debido a que también se espera bastante complicado el tránsito por estas manifestaciones que se han anunciado para este día. Otro de los puntos que se estaría, pues, donde salían saliendo, pues, estos grupos de campesinos sería el obelisco y también periférico, que es lo que habían anunciado para este día. Vemos cómo incluso, pues, ya están viniendo los buses a este lugar. Este es uno de los buses donde, pues, están transportando también grupos de CODECA. Vemos cómo, pues, ya están llegando desde el interior de la República y que se van a estar concentrando, pues, más adelante donde nosotros nos encontramos, que sería la altura del Puente Belice, que es lo que habían anunciado para este día. Por supuesto, nosotros vamos a estar al pendiente y vamos a continuar monitoreando toda esta área de la ruta al Atlántico para que, pues, por supuesto, puedan tomarlo en cuenta y que puedan salir con anticipación de sus hogares porque se espera para este día un día bastante complicado en el tema de la movilidad vehicular debido a estos bloqueos, estas manifestaciones que se estarían realizando en diversos puntos del país. Más adelante, por supuesto, nosotros vamos a regresar con la actualización de estas manifestaciones que se estarían pronunciando para este día por el sector campesino. Por supuesto, yo con esto regreso con ustedes, compañeros. Muy buenos días. Seis de la mañana con once minutos. Gracias, Freddy Muralles. Él se encuentra por el kilómetro cuatro ruta al Atlántico. Como vemos, fuerte carga vehicular. Ya se había anunciado que en mediaciones del Puente Belice sí se espera que salga una manifestación. Así que si usted vive por sectores aledaños a este punto, apresure a salir de casa porque el congestionamiento vehicular puede evitarle, de verdad, puede generarle mayores problemas. Así que vamos a seguir monitoreando. Recordamos, son 23 puntos que se han anunciado bloqueos y también movilizaciones dentro de la capital. Pero vamos rápidamente con el agente de la PMT, Jennifer Godoy, que nos tiene esos detalles porque también se han unido a ese monitoreo aquí en la ciudad de Guatemala. Jennifer, muy buen día. Muy buen día. Gracias por estar en sintonía de Telediario. Por supuesto, información se genera siempre de su interés. Y es que ya podíamos visualizar a nuestro periodista, el cual se encuentra ubicado en el área de la ruta al Atlántico. Y déjeme mencionar que con nuestras videocámaras se están visualizando todos los puntos que se han dicho anteriormente, como es el sector del obelisco, el área del periférico, el área del Congreso. Pero hasta el momento no tenemos presencia del grupo de personas. Pero recuerde siempre estar actualizado a través de las redes sociales y por qué no mencionarlo a través de su televisor con respecto a las noticias que se puedan dar. Y por supuesto, siempre tomarse el tiempo necesario para poder salir de casa. Y es que las complicaciones se dan esta vez en la ruta al Atlántico, ya que esta mañana los vecinos de la colonia Genoveva, a la altura de la 23 avenida, amanecieron con un poste de madera derribado. Es de mencionar que este poste tiene cable del tendido eléctrico, por lo cual está obstruyendo la salida de esta colonia. Esa espera de las personas quienes se conducen y puedan manejar este tendido eléctrico, por supuesto que está afectando a las personas de esa localidad. Mientras tanto, nos vamos a ubicar en el sector de los Puentes Gemelos. Aquí visualizamos que ya el radiante sol de esta mañana puede interrumpir su paso, por lo cual siempre conduzca a una velocidad moderada, por supuesto respetando a las personas y a los vehículos que ya se encuentran en marcha. Podemos visualizar que ya se encuentra activo en su carril reversible, el cual puede hacer su ingreso a inmediaciones de la calzada Roosevelt y 12 avenida de la zona 11. Recuerde que si va a hacer uso de este carril reversible, pues por supuesto utilizar sus luces y todas las señales necesarias para que el vehículo que va atrás de usted sepa de que va a utilizar dicho carril reversible. Esta vez nos vamos a otro punto estratégico, como es el área del Columpio de Vista Hermosa. En estos momentos no nos representa mayores complicaciones. Recordemos que con respecto a las manifestaciones que están previstas para hoy, pues desde ayer se les estuvo informando, por lo cual cientos de personas acudieron a ese llamado de poder salir antes de casa para evitar así algún tipo de contratiempo. Recordemos que en el Valle de la Ciudad Capital por lo regular no afecta mucho, esto es especialmente en carretera. Nos vamos a otro en nuestras videocámaras. También nos informan que en estos momentos está siendo retirado un bus escolar, el cual se encontraba con desperfectos mecánicos. Esto en mediaciones de la calzada La Paz, cerca de una gasolinera de la localidad. Nos vamos a otro lugar. Recuerde que esta cámara está helada a usted en tiempo real para que pueda verificar y por supuesto tomar la mejor opción de qué ruta va a transitar en las próximas horas o en los próximos minutos. Esta vez nos vamos a otro punto muy central, como es el área del Tébol de Vista Hermosa. Aquí no nos muestra mayores complicaciones, aunque sí es de mencionar que en mediaciones del kilómetro 61 ya se encuentra un aproximado de 100 personas en ese lugar para que lo tomen en cuenta, porque aún se desconoce si ellos únicamente harán presencia o bloqueo en ese lugar o se encaminarán hacia otro lugar, que en este caso sería en el área de la Ciudad Capital frente al Congreso en el sector de la Zona 1. Recordemos que es importante siempre verificar las condiciones tanto mecánicas y eléctricas de su vehículo, especialmente en esta época de lluvia. Y las recomendaciones que se le dan es, por supuesto, que pueda verificar el sistema de frenos, también sus neumáticos que se encuentren en buen estado y, por supuesto, lo limpia a brisas y que no tire la basura en las calles. Recordemos que la municipalidad cumple con la tarea de poder limpiar, pero se cumpla con la tarea de no ensuciar. Por eso es que después se está comprobado que lo que se ha encontrado en las reposaderas que va desde colchonetas hasta material que no es reciclado. Entonces, evitémonos, por supuesto, también ensuciar nuestras hermosas calles. Y, por último, nos vamos a ubicar en el sector de la calle Martínez, en mediaciones de la 15 avenida y quinta calle de la zona 6. Aquí visualizamos que el transitar está bastante fluido. Recordemos que si en algunos puntos se ve cierta fluidez, no significa que se vaya a mantener. Por ello, siempre tómese el tiempo necesario para poder salir antes de casa. Les deseamos un excelente martes y recuerde siempre cuidar su vida y la vida de los demás. Y aquí en estos momentos, pues, seguimos visualizando nuestra cámara. Es muy importante recordar que como peatón puede utilizar usted las pasarelas que están diseñadas. Entre ellas se puede mencionar la que se está a punto de ya poderse inaugurar en el sector del trébol. Esto que beneficiará a cientos de personas que se incorporan tanto del sector de la zona 7 de la Quinta Samayoa para las personas que se desplazan hacia el Hospital Roosevelt. Recordemos que todos estos trabajos, pues, momentáneamente pueden interrumpir el transitar vehicular. Pero recordemos que... Cuando son las 6 de la mañana con 19 minutos, pues, bien, hemos estado hablando del transcurso de la emisión de varios bloqueos que han sido reportados dentro de la ciudad de Guatemala, a unos puntos como Puente Belice, Obelisco y Periférico, en la zona 7. Pero para ampliar información, nuestro equipo en la unidad móvil se ha desplazado hacia el Obelisco, precisamente donde aún no se reportan bloqueos. Se siente que vamos a trasladarnos con nuestro compañero Alfredo Mendoza. Muy buenos días. Por favor, danos tu informe. Compañeros, gracias y muy buenos días. Buenos días también para usted que nos sintoniza desde muy temprano. Como siempre, es un gusto para mí saludarlos e informarles de lo que se está aconteciendo a esta hora de la mañana. Tenemos información de última hora. Nos hemos trasladado para la zona 10 de la ciudad de Guatemala, precisamente hacia el Obelisco. Y es que ayer se conoció que hoy se daría un paro nacional por parte de grupos campesinos, precisamente el grupo del Comité de Desarrollo Campesino. Ellos indicaron que en varios puntos, alrededor de 22 puntos, se reunirían y harían bloqueos por distintas demandas. El Obelisco es uno de estos puntos de reunión. Posiblemente se tenía previsto, o se tiene previsto, mejor dicho, que caminen sobre la Avenida Reforma. Esto en la zona 10 y zona 9 de la ciudad de Guatemala. Sin embargo, nos encontramos en este punto, ubicados desde hace ya algunos minutos, y nos hemos dado cuenta que la situación transcurre con normalidad. No existen personas que se hayan venido a reunir en este lugar, como habitualmente lo hacen. Sin embargo, el bloqueo, o el punto de reunión, mejor dicho, está previsto de 6 a 8 de la mañana. Nosotros estaremos a la expectativa para ver si las personas vienen hasta este lugar. Les podemos informar que todo transcurre con normalidad. Incluso también hemos visto la situación del tránsito vehicular y nos hemos dado cuenta de que todo está normal. Pareciera que no es un día entre semana, pareciera que es un fin de semana debido a la fluidez del tránsito. A mi espalda se encuentran los vehículos procedentes de la Avenida Las Américas. Más para allá se encuentran los vehículos procedentes del Boulevard Liberación. Sin embargo, como les digo, todo está muy normal. A esta hora de la mañana nosotros estaremos a la expectativa para ver si en efecto el Comité de Desarrollo Campesino trae a sus integrantes hacia este lugar y luego caminen por la Avenida Reforma. En este preciso momento, a esta hora de la mañana, no existe ningún grupo o alguna persona que se encuentre en un punto de reunión o que espera reunirse. Este reporte que tengo hasta el momento, compañeros, yo regreso con ustedes a Estudios Principales. Muy buenos días. Muchas gracias a ti, Alfredo Mendoza, por este informe. Bueno, pues ahí está en resumen, entonces, en el obelisco, completamente libre, pero en un enlace simultáneo vamos a también tener comunicación con Julio Vázquez, que se encuentra en la ruta interamericana, donde al parecer también se encuentra bastante libre el acceso vehicular. Así que, por favor, muy buenos días, Julio, danos tu informe. Escuchamos. Adelante, te escuchamos. Muy buenos días en el estudio y gracias por el cambio. Nosotros nos encontramos en el kilómetro 14 de la ruta interamericana sobre la calzada Roosevelt, donde habitualmente, cuando se anuncian bloqueos por parte de organizaciones campesinas, se bloquea este punto. Nosotros nos encontramos en Molinos Las Flores, donde habitualmente, como lo habíamos mencionado al principio, los campesinos bloquean esta área, pero a esta hora de la mañana podemos observar que no existe ningún bloqueo y tampoco ninguna concentración de estas organizaciones campesinas que anunciaron un paro este día. Y podemos ver que la circulación es totalmente normal a esta hora, por la hora pico, tanto la gente que viene del occidente del país y que se integra a través de esta ruta tan importante como es la Roosevelt para el Trébol, zona 10, zona 13, zona 7, zona 8 de la ciudad capital, como los que vienen de la ciudad capital y se quieren integrar hacia el occidente del país. La normalidad del tránsito en este sector a esta hora, como ustedes lo pueden observar, si usted no ha salido en casa y todavía nos ve, bueno, es momento de que usted salga con paciencia, con unos minutos antes, porque el tráfico sí está un poco denso, así que podemos observar que no existe ninguna manifestación, tampoco existe ningún bloqueo en este sector. Vemos también con dirección a la ciudad capital cómo se encuentra el tráfico y también los automóviles que se dirigen de la ciudad capital hacia el occidente del país. No hay ninguna complicación, no hay bloqueos, ni tampoco grupos de campesinos que pretendan marchar o bien bloquear este punto de la carretera interamericana. En el kilómetro 14 nosotros estamos ubicados, así que compañeros, a tener mucha precaución y a dar esta información importante a toda la población guatemalteca, que si quiere salir unos minutos antes, pues que lo haga, porque el tráfico está un poco denso, pero es con la normalidad del caso, ya que esta hora, ya es hora pico para que los guatemaltecos circulen por este sector de la ciudad. Este es mi reporte desde el kilómetro 14 de la ruta interamericana sobre la calzada, Roosevelt. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana con 24 minutos. Si bien en la ciudad no hay bloqueos, en los departamentos ya se reportan varios problemas debido a las manifestaciones de Codeca. En la ruta al Pacífico, en el Zarco y en Cocales ya hay presencia de manifestantes que han interrumpido el paso y en estos momentos se encuentra interrumpido en el 178 del Zarco, así como el 113 de Cocales. Otro de los lugares bloqueados es el kilómetro 53 en el ingreso a San Arate. Además, en la ruta interamericana, es la información que tenemos de último minuto, ha sido bloqueado también el paso en el kilómetro 115. Estos son algunos de los lugares que a esta hora de la mañana ya presentan conflictividad. Hay largas filas de vehículos, muchas personas inconformes, algunos madrugaron, sin embargo, no lograron pasar antes de las 6 de la mañana el momento justo cuando los manifestantes de Codeca anunciaron que iban a tapar las carreteras del país. Don Francisco. Así es, Alexis, y es que también tenemos reportes que nos llegan desde La Ruidosa, kilómetro 243 a Petén. Está cerrado el paso completamente, indican vecinos del sector derivado de las protestas. También Cuatro Caminos, Totonicapán, completamente cerrado el paso, no hay movilización al occidente del país en ese sector. También se está reportando precisamente en este momento Santa Rosa, Cuilapa, Santa Rosa, cerrado el paso, kilómetro 65. Esta es la situación que se da por el momento. Se reportan otros lugares también que ya están afectados, como indicabas allá en la costa sur. También hay problemas en el zarco, esto también en Retauleu, el ingreso. Por lo tanto, mucha precaución ya que estos bloqueos, según indican las personas de Codeca, se van a mantener durante todo el día hasta que logren obtener alguna respuesta en cuanto a sus demandas. Pero sí, ya está causando problemas serios a numerosas personas. Se espera que conforme transcurren los minutos, los bloqueos se van a intensificar, ya que estaban previstos 23. Alexis. Exacto, Francisco. Son 23 los puntos que los manifestantes bloquearán esta mañana, pero una de las columnas de manifestantes podría hacerse presente en las afueras del Congreso de la República. Este sería el único punto de conflictividad en la ciudad de Guatemala, contrario a lo que está ocurriendo en los departamentos y municipios donde sí hay presencia de manifestantes. Dependerá de esta reunión en el Congreso de la República y de los acuerdos que logren los representantes de Codeca para que se pueda liberar la vía en las diferentes carreteras. Hay también que recordar que hay un amparo que presentó ayer CACIF en la Corte de Constitucionalidad para que se garantice la libre locomoción y también lo dicho ayer por el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, respecto a que se utilizará la fuerza pública de ser necesario siempre y cuando respetando los derechos de los manifestantes si llegan a interrumpir o a afectar a los ciudadanos y vulnerar el derecho de la libre locomoción que está garantizado en la Constitución de la República. Así es, por lo tanto, habrá que tener mucha paciencia al momento de llegar a estos bloqueos ya que muchos de ellos tienen piedras, palos y podría provocarse alguna situación imprevista. Así que si usted no tiene necesidad de movilizarse en las diferentes carreteras del país no lo haga derivado de estos bloqueos ya que en breve nos indican que también se van a producir ya otros bloqueos. Ya hay uno en Santa Elena, esto es en la ruta a Cobán, no hay paso vehicular por el momento, el rancho también hay una fuerte movilización de personas y es que aquí en la ciudad capital la Lexis y Sedán van a hacer caminatas, una que podría salir del Obelisco, otra precisamente del Puente Belice y otra del Anillo Periférico todas convergen como tú decías en el Congreso de la República. Y un fenómeno que ocurrió esta mañana también es que muchos de los capitalinos salieron más temprano de lo habitual de sus viviendas y esa es una de las explicaciones por las que a esta hora en algunos puntos donde regularmente hay una fuerte afluencia de vehículos la situación es totalmente contraria a una circulación libre para algunos que se han visto también beneficiados al salir tarde de sus viviendas porque han podido trasladarse a sus diferentes destinos con normalidad y sin mayor retraso sin embargo hay que estar muy atentos porque en cualquier momento la situación podría cambiar y por supuesto generar complicaciones para los automovilistas y los guatemaltecos en general. son las 6 de la mañana con 32 minutos retomamos el tema de los bloqueos y pues en Telediario al amanecer queremos recomendarle que tome sus precauciones ya que campesinos bloquearán varios puntos del país y tal parecer que este martes será un día de complicaciones en el tránsito vehicular no solo por la hora pico a esto se le suma el anuncio de paro nacional convocado por las organizaciones campesinas se estima que más de 50 mil personas salgan a las calles para presentar diversas exigencias las manifestaciones saldrán a las 6 de la mañana de los diferentes puntos para llegar al Congreso de la República a la zona 1 capitalina hacemos pues ese llamado a todo el pueblo de Guatemala a respaldar estas demandas que hoy Senó Codeca está haciendo ¿verdad? para que el paro nacional sea llevado digamos en los 22 departamentos de Guatemala si tiene planificado viajar a algún departamento del país pero su viaje no es tan urgente la recomendación es posponerlo y así evitar quedarse en las largas filas de vehículos El paro nacional está planificado para el día de mañana martes 23 a partir de las 6 de la mañana en 23 puntos del país no podemos especificar los puntos pero son 23 puntos que están ya coordinados con las comunidades en el país Según los representantes de los colectivos se espera el respaldo de más de 50 mil personas y en la capital la concentración será frente al Congreso de la República 6 de la mañana con 34 minutos ¿qué le parece si ahora damos un repaso de cuáles serán estos puntos que se han anunciado bloqueos para hoy? Vamos rápidamente a mostrarle esta lista por ejemplo en Petén La Libertad Dolores Sayacché y Poptún en el departamento de Huehuetenango bloqueos en La Mesía Colotenango y Malacatancito mientras tanto que en el Piché están contemplados Zacapulas y Chicamán vamos rápidamente a observar otra tabla para que usted verifique qué departamentos van a presentar complicaciones en Alta Verapaz bloqueos para Lanquín Santa Cruz Verapaz y San Julián mientras tanto en Izabal La Ruidosa que como teníamos ya reporte ya está bloqueado este punto específicamente en el kilómetro 243 y en Zacapa Río Hondo mientras tanto que en Chiquimula será Hipala que presente complicaciones de bloqueos vamos a verificar otros departamentos del país en Jutiapa precisamente en Asunción Mita en Jalapa Monjas en El Progreso San Arate Morazán y en Baja Verapaz La Cumbre veamos entonces otro sector Sololá el departamento de Sololá el punto específico será los encuentros un punto clave que afectará también la ruta interamericana en Zacatepeque San Lucas en Santa Rosa Tacisco y Cuilapa en Cuilapa pues también ya se ha confirmado que hasta el momento está bloqueado así que tome ya la precaución y en Escuintla será Siquinala vamos a verificar los departamentos vamos con Suchitepeque Cocales que ya está confirmado que hasta el momento ya no hay paso ya ha sido bloqueado y también San Antonio Suchitepeque mientras tanto en Retauleu la cabecera departamental ya el punto específico es el Zarco el kilómetro 178 ya también está confirmado que no hay paso hasta el momento y en Quetzaltenango San Juan Ostuncalco mientras tanto que en San Marcos Tecunumán y Malacatán hasta el momento pues no se ha verificado que haya bloqueo en San Marcos vamos a ver otro sector en Totonicapane cuatro caminos también ya está confirmado el bloqueo no hay paso así que está generando las complicaciones ya en el occidente del país mientras tanto en Chimaltenango la cabecera también se ha anunciado bloqueos y en Guatemala la capital movilizaciones en varios puntos de la ciudad capital específicamente en el obelisco también se ha anunciado que va a ser sobre inmediaciones del puente Belize esto ingresando a la ciudad de Guatemala por la ruta al Atlántico confirmados ya los bloqueos repetimos el Zarco en Retauleu Cocales en Suchitepeques también el kilómetro 65 en Cuilapa Santa Rosa el 115 en la ruta interamericana y el 53 en San Arate El Progreso estos son los puntos que ya han sido bloqueados para actualizar esta jornada de bloqueos que como lo hemos presentado une panorama general de cuáles serán estos 23 puntos estratégicamente pues anunciados que van a ser bloqueados esta mañana 6 de la mañana 37 minutos desde hace algunas semanas habían anunciado una protesta masiva por parte de varias organizaciones sindicales como Codeca y Cenoc ante esto el ejecutivo se pronunció y considera que se debe respetar sobre todo el derecho de libre locomoción Los manifestantes de diversos ámbitos sindicales bloquearán el próximo martes las carreteras de todo el país allí darán a conocer las inconformidades y problemáticas que solicitan a varios entes gubernamentales El año 2013 realizan ellos este tipo de protestas en los dos gobiernos anteriores las peticiones han sido exactamente las mismas que renuncien los mandatarios que se haga la administración de la energía eléctrica también temas relacionados con destituir a diputados que se destituyan a magistrados realmente es importante considerar que las manifestaciones deben de ser pues legítimas no deben de ser motivadas ni financiadas por ningún tipo de grupos y sobre todo que se deben de respetar los derechos de los ciudadanos guatemaltecos en este caso el derecho de locomoción Ante estas situaciones de bloqueo el acompañamiento por parte de las instituciones del estado se harán presentes así como de cuerpos de seguridad siempre está el acompañamiento de la procuraduría de los derechos humanos de la comisión presidencial de los derechos humanos agentes del diálogo como el procurador del diálogo y pues el último eslabón en este sentido pues es ya las autoridades que deben de desalojarse de algún bloqueo desde el 10 de mayo se anunció la manifestación masiva por parte del comité de desarrollo campesino codeca y la coordinadora nacional de organizaciones campesinas en hoc así como de sindicatos de salud y desde el momento en que se anunciaron estos bloqueos numerosos guatemaltecos dieron a conocer su descontento por estas medidas integrantes de organizaciones campesinas han anunciado un paro nacional en 23 rutas estratégicas pero que opinan los guatemaltecos de estas acciones ya llega uno demasiado tarde y eso no es correcto porque cada quien tiene derecho a pelear lo que le corresponde si es en la mañana en la hora de ingreso sería que tendría que madrugar más o transbordar o caminar de varias maneras si definitivamente porque no tendríamos libre locomoción entonces nos dificultaría a todos la incomprensión que tienen los jefes sobre todo que jamás van a entender sobre esto siempre tenemos ese problema que se congestiona mucho el tráfico pero tenemos que hacer el esfuerzo de salir a ver que hayamos si hay manifestaciones lógicamente vamos a estar afectados toca trabajar así verdad porque no hay de otro no hay de otro la verdad que si bastante ya que nosotros pues yo trabajo por estar y de verdad siempre perjudica en la zona 18 el ámbito comercial también es afectado con este tipo de acciones debido a que furgones con distintos productos no pueden circular para llegar a su destino 6 de la mañana con 41 minutos y conforme los años los daños en los centros educativos pues son más severos por esa razón las autoridades municipales y educación se comprometieron a reconstruir un centro educativo ubicado en Santa Rosa sin embargo solo botaron las paredes y nunca hicieron las mejoras padres de familia y vecinos de Santa Rosa denunciaron que las autoridades municipales de educación botaron las paredes de la escuela oficial mixta aldea El Pital pero meses después las paredes solo quedaron derribadas y nunca se hizo la reconstrucción Actualmente más de 200 estudiantes reciben clases en las aulas improvisadas con láminas y malla Al buscar información en la página del Ministerio de Educación verificamos cómo era la escuela antes de derribarla En ese mismo informe indican que el piso estaba en un 50% bueno el estado de las paredes bueno y las condiciones del techo eran buenas sin embargo a pesar de sus observaciones la escuela fue derribada con el propósito de mejorarla pero ahora los pequeños sufren del calor que emana la lámina sus escritorios están sobre la tierra seca y los sanitarios están muy lejos y por la falta de espacio muchos escritorios están tirados en la parte trasera de la escuela algunos de los pequeños prefieren salir a la parte demolida y recibir clases allí a pesar del peligro 6 de la mañana 42 minutos continuamos hablando de estos temas complicados unos 40 niños del barrio Villasol ubicado en el municipio de Salamá realizaron una marcha en los alrededores del parque central de ese municipio y además se concentraron frente a gobernación esto para solicitar que se les pueda construir una escuela ya que dichos infantes reciben clases en una casa particular que aparte se encuentra en mal estado al igual que los escritorios que tienen a su servicio según padres de familia el señor gobernador les había ofrecido ayuda pero todo quedó simplemente en palabras bueno por otra parte el ministerio de educación presentó en el marco del gabinete de presupuesto abierto la ampliación multianual en la cual se estima que servirá para mejorar infraestructura de los centros educativos pero sobre todo la educación a nivel medio son los jóvenes que están siendo desatendidos los que necesitamos cubrir tenemos más de un millón ochocientos mil jóvenes fuera del sistema y la tendencia es que podemos llegar a tres millones quinientos mil si no hacemos nada de aquí al año dos mil treinta la educación en Guatemala presenta constantes quejas por deficiencias en diferentes ámbitos en maestros daños en infraestructura y material didáctico ante esto el ministerio de educación presentó la propuesta de presupuesto abierto dos mil dieciocho dos mil veintidós donde se solicita una ampliación de casi tres millones de quetzales para esta cartera hemos hecho una solicitud de aumento presupuestal de un poco más de dos mil novecientos millones de quetzales distribuidos en diferentes formas una de ellas fundamentalmente importante es la contratación de nuevos maestros cubrir plazas vacantes que como ustedes bien saben todos los años hay demanda de nuevos docentes sobre todo porque hay una cantidad cíclicamente que cada año se jubila de profesores y esas plazas regularmente quedan vacantes sin financiamiento y nosotros necesitamos resolver esa situación igualmente hemos incluido aumentar el presupuesto de los programas de apoyo alimentos escolares útiles escolares y otros de los componentes importantes que nosotros como el ministerio de educación y el gobierno de guatemala apoya a los niños y a los padres de familia para que los procesos formativos sean más pertinentes y que haya mayor asistencia el 88% de los centros educativos se encuentran situados en terrenos que no pertenecen al ministerio de educación y es una de las problemáticas que se estima solucionar con la ampliación del presupuesto de aprobarse el ministerio de educación estaría recibiendo 17 mil millones de quetzales y la idea es pues seguir planteando esta discusión completarlo en las próximas dos semanas y en base a eso poder hacer la priorización entre diferentes instituciones y que cada institución también obtenga retroalimentación para priorizar porque como sabemos ya sabemos desde ahora no podemos responder a las necesidades de todas las instituciones van a tener todo el mundo que priorizar hacia adentro y vamos a tener que hacerlo en base a las mejores ideas que se presenten y a la retroalimentación de sociedad civil Nuevamente las familias que habitan los sectores 2 y 4 de Villahermosa 1 Samuel Petapa vuelven a sufrir a causa de la crecida del río Pinula esperan que se les apoye pues han pedido auxilio desde 1998 la preocupación de las familias que habitan el sector 2 Villahermosa 1 San Miguel Petapa continúa ya que se ha crecido lo que es el río Pinula y el cual podría llevarse sus casas en cualquier momento vamos a conocer la historia de Doña Marina que ha vivido acá en varios años y que está temerosa ya que su casa puede caerse en cualquier momento y de esta forma vive Doña Marina González prácticamente el río Pinula se ha llevado todo ella nos ha comentado en otras oportunidades que está habitando en esta residencia de forma temporal sin embargo pues las crecidas constantes del río Pinula pues ha agravado su situación y es que no es de menos podemos apreciar en pantalla que ella pues ha hecho sacrificios para poder residir y es que está a punto de caerse su casa derivado de que las constantes lluvias han elevado la situación de riesgo yo he doblado rodillas y todo pero no sé por qué es de que no me ayuda yo le hago una llamada tal vez hay alguna institución que me pueda ayudar porque que no lo hagan por mí no que lo hagan por mi porque ellos ya están asustados ya hasta una diabetes pueden tener ellos pues por tanto susto que han llevado aquí Doña Marina González no es la única afectada ya que hay otras familias que temen por la crecida de Río Pinula Sí esto viene desde el Mich entonces nosotros digamos mis vecinos se han dedicado a tocar puertas pero no nos han hecho caso pues ¿Te preocupa que no tienen algún lugar donde ir? Pues sí sinceramente donde estoy yo y mi familia que yo tengo dos personas de la tercera edad no tengo donde irme a decir tengo un refugio pues Sí porque ya casi 50 casi se llevó el Río y está más feliz porque queremos que el carpa que les dan una ayuda y que nos que nos compone el Río porque ya es mucho que está siendo rico que en vez se sale y se retoma Por el momento autoridades de la comuna de San Miguel Petapa están concluyendo la construcción de dos muros de gaviones que tienen una dimensión de 100 metros de largo cada uno sin embargo este no llegaría a las zonas afectadas en los sectores en donde se encuentran las viviendas en alto riesgo con imágenes de José Luis de León reporta Daniel Collín 6 de la mañana con 50 minutos vamos a cambiar por completo de tema porque el RENAP hizo un convenio con una empresa privada para imprimir en 30 días 426 mil documentos personales de identificación bueno con esto se espera entregar de forma masiva todos los documentos que están pendientes con el equipo que contamos y con lo que vamos a obtener nosotros en cuanto a solucionar el problema creemos que en un futuro no muy lejano estaremos en capacidad de poderle entregar al ciudadano en un promedio de 1 a 5 días su documento personal de identificación vemos que esta máquina pues tiene la capacidad de imprimir alrededor de 700 a 750 dpi por hora si nosotros empezamos a partir del 18 de mayo a imprimir masivamente estos documentos ya estos documentos que fueron impresos al día de hoy ya fueron entregados al departamento de control de calidad les voy a mostrar donde se identifica y se verifica el 100% de los documentos que son impresos en el área de atrás cara a acá es que se verifica cada uno de los documentos que fueron impresos y se verifica desde el punto de vista de que vamos a realizar una inspección en la verificación del chip o sea su funcionamiento donde corroboramos de que este funcione y luego también vamos a verificar todo lo que fue grabado en la tarjeta con la información del ciudadano 114 mil personas que no recogen su documento personal de identificación y lo que la institución busca es precisamente ir optimizando los tiempos mejorar los servicios lo que les podemos pedir es que utilicen para los que ya utilizan la tecnología que se aboquen a tanto la página web que es www.tc.org www.renap.gov.gt a verificar el estatus de su documento por redes sociales también nos pueden consultar y nosotros les diremos si su documento está listo estos documentos pasan a este departamento que es de servicios generales aquí se da la distribución masiva de todos los documentos a las más de 400 sedes que tiene el RENAP en los diferentes puntos del país ayer fue publicado el reglamento para el uso del brazalete de seguridad que implementará el ministerio de gobernación a privados de libertad meses de haber sido aprobada la ley de control telemático que busca el uso de brazaletes electrónicos para los reos que gocen de medida sustitutiva por delitos menores este lunes el ministerio de gobernación emitió su reglamento mediante el acuerdo ministerial 169-2017 en donde se creó la norma que rige esta ley dando vida a la unidad y centro de control telemático la cual tendrá por objeto dar seguimiento a los casos y verificar el funcionamiento de este nuevo sistema del cual podrán hacer uso los juzgadores al momento de emitir una resolución de vincular a una persona a un proceso penal se establece que el privado de libertad deberá financiar el dispositivo previo a estudio socioeconómico si este no cuenta con los recursos para cancelar la cuota establecida el ministerio de gobernación cubrirá el costo de acuerdo a la capacidad y disponibilidad financiera asignada los delitos en los cuales no se aplica la medida son homicidio asesinato parricidio violación delitos relacionados a la narcoactividad y lavado de dinero este acuerdo estará empezando a regir a partir de mañana martes 23 de marzo mayo bueno y por favor vean ustedes esta nota un llamado de atención a los padres de familia recordemos que antes los jóvenes se dedicaban a estudiar llevar sus tareas ahora es todo lo contrario capturaron a un estudiante que portaba un arma de fuego con 20 cartuchos útiles la tenía escondida en el bolsón donde tendría que llevar cuadernos pero no llevaba útiles escolares llevaba un arma de fuego los estudiantes están cambiando de hábitos en lugar de portar cuadernos en su mochila optan por cargar un arma de fuego que seguro no venía incluida en su lista de útiles un estudiante fue capturado este lunes en la zona 16 incautándole una pistola 9 milímetros con 20 municiones según el reporte policial en una mochila color negro el estudiante llevaba el arma aún con el uniforme del centro de estudios que pertenece fue conducido al juzgado competente no es el primer caso que se registra el pasado 13 de marzo un estudiante accionó su arma dentro de un aula no se reportaron heridos pero provocó la expulsión inmediata hablemos de otras cosas recuerda usted la auxiliar fiscal que fue capturada la semana pasada por estar vinculada a la banda de los tumbadores y que fue puesta en libertad tras pagar una fianza bueno fue recapturada ayer lunes por solicitud de la fiscalía de casos especiales vinculada a un caso de allanamientos extrajudiciales la auxiliar fiscal contra las extorsiones Carla Paola Villatoro fue recapturada en el momento de presentarse a una situación en un juzgado de Zacatepeque Villatoro había sido detenida junto a otras personas el pasado viernes fueron sorprendidos realizando un allanamiento ilegal en un sector de Zacatepeque sin embargo en esa ocasión fue beneficiada con medida sustitutiva por considerar que hay indicios suficientes que vinculan a esta auxiliar fiscal del ministerio público en este tipo de procedimientos ilegales es que la fiscalía solicitó se le revocara la medida sustitutiva que recibió esta persona durante el fin de semana por parte del juzgado de primera instancia penal de Zacatepeque y de esa cuenta es que el juzgado accedió se le revocó esta medida dictándosele prisión preventiva mientras la fiscalía continúa con las investigaciones de este caso la portavoz del ministerio público explicó una serie de detalles que deben tomarse en cuenta para identificar un allanamiento real debe tomarse muy en cuenta el horario que únicamente puede practicarse entre 6 de la mañana y 6 de la tarde adicional a esto las personas deben estar conscientes que al momento de practicar un procedimiento de esa naturaleza debe ir un agente o auxiliar fiscal del ministerio público por supuesto acompañado de agentes de la policía nacional civil que ellos únicamente acompañan el procedimiento que está realizando la fiscalía el agente o auxiliar fiscal del ministerio público debe presentar una orden de allanamiento la cual debe ir debidamente firmada y sellada por el juez o la autoridad judicial que está autorizando esta diligencia y por supuesto esta debe contener la dirección exacta del inmueble que se está allanando los motivos por los cuales se está practicando la diligencia y también establece un plazo legal que el fiscal tiene para ejecutar esta diligencia son aspectos importantes que la gente debe tomar en cuenta y principalmente que un chaleco no identifica por completo a la persona que es lo que ha sucedido en estos casos de estas estructuras que han utilizado tanto uniformes de la policía nacional civil como chalecos del ministerio público al auxiliar Villatoro se le venía dando seguimiento en la fiscalía de casos especiales del ministerio público en esta ocasión fue ligada a proceso penal por los delitos de allanamiento y abuso de autoridad le damos un giro a la información porque los primeros datos oficiales del trabajo realizado por el ejército y la policía nacional civil en Ixhuatán y Tajumulco fueron dados a conocer por el ministro de gobernación Francisco Rivas de matas de amapola destruidas capturas destrucción de bunkers son algunas de las cosas que a decir del ejecutivo se han logrado en estos días en los municipios bajo estado de sitio el jefe de la cartera de seguridad afirma que los niños y niñas ya pueden ir a estudiar y asistir con el doctor los establecimientos educativos ya están con la seguridad y esperamos que se implementen a más tardar mañana las clases en las escuelas los centros de salud y asistencia social ya están asegurados la convivencia la paz está regresando a los municipios de Ixiguán y de Tajumulco adicionalmente el proceso de limitación de los límites ya está avanzando toda una comisión integrada por los expertos del registro general de la propiedad según el decreto gubernativo y ratificado por el congreso las fuerzas de seguridad se mantendrán tres semanas más los niños de las comunidades de Ixiguán y Tajumulco reiniciaron clases luego de pasar alrededor de un mes sin asistir los niños que presenciaban enfrentamientos por tierras volverán a clases luego de la ingobernabilidad que se vivía en Tajumulco e Ixiguán el ministro de educación Oscar Hugo López indicó que este día se reanudó el ciclo escolar en esa región del país nosotros antes de que hubiese este estado y sitio coordinamos en las dos regiones para que ya no hubieran por ejemplo profesores pagados por los alcaldes sino fueran profesores asignados por nosotros también hubo suspensión de clases antes del estado de sitio ahora la idea es que se regrese a la normalidad a partir de hoy estaremos al tanto de todas aquellas necesidades que podamos cubrir en términos de mobiliario equipo profesores para atender mejor a los niños de esa región en estas comunidades existen 39 centros educativos que cuentan con alrededor de 200 maestros quienes imparten clases a 3 mil estudiantes y de a poco las cosas vuelven a la normalidad varias familias pudieron regresar a sus hogares después del enfrentamiento entre Ichiwan y Tajumulco es la reacción de Salomón Temaj de 12 años que junto a su familia regresó a su casa ubicada en Aldea Las Brisas del municipio de Tajumulco en el altiplano de San Marcos según indicaron fueron hombres armados de comunidades de Ichiwan que incursionaron de forma violenta y los expulsaron de sus viviendas a mi me dio miedo mis varonas cuando dispararon aquí arriba la lámina cuando dispararon mis hijitos hasta una vez aventaron mis hijitos allá a ver luego fui a levantar mis hijitos yo gritando gritando para que vuelva otra vez y yo solo un poco regué mis hijas entonces ¿por qué motiva eso? ¿o no trajeran la gente? ley así para que van a venir la gente para nosotros las familias permanecieron por días o largos meses en el salón municipal de Tajumulco o recomendados por familiares y amigos después del ingreso del ejército en la zona de conflicto regresaron a sus casas 290 personas de 78 familias de Aldea Almirador y las brisas tierra que está en litigio con Ixiguán las personas retornan a su hogar algunos luego de 3 años algunos luego de 9 meses tenemos el acompañamiento de todas las autoridades policía nacional civil se encuentra el señor gobernador de Parta de San Marcos el alcalde de Camus el PDH PGM Hacemos la formación porque ese es el orden una formación cuando ustedes puedan darse cuenta las familias están contentas ellos están muy agradecidos con la acción que se ha emprendido el temor ha desaparecido lo que han encontrado los propietarios de estas viviendas han sido destrozos en sus hogares esta es una de ellas prácticamente no tienen se quedaron absolutamente sin nada no cuentan con agua además no tienen alimentos por lo que exigen a las autoridades una pronta delimitación y evitar este tipo de situaciones como se ha registrado aquí en las brisas de Tajumulco me dio tristeza ver como el maíz se echó a perder como las camas ya no están los cofres ya no están yo hago un llamado al gobierno de Guatemala que por medio de la Conred les traiga chamarra a las señoras porque que bonito dejarlos ahora en su casa pero que van a comer que van a agarrar ustedes pueden observarlos ustedes pueden observarlos en los camiones vienen con las manos cruzadas así como salieron así están retornando y que vienen a encontrar ni un solo televisor ni un solo radio ni un solo aparato ni mesa para comer todo lo que tenían se los llevaron el control territorial se ha logrado por el estado de sitio desde el pasado 15 de mayo el ejército y la policía nacional civil permanecerán en el lugar para evitar que se registren nuevamente enfrentamientos armados mientras a Salomón le preocupa que ha perdido tres meses de clases y sus útiles escolares los encontró en mal estado mira como lo dejaron los cuadernos mira aquí como lo dejaron ¿cómo te sentiste tía? quiero estar aquí pero mucho miedo me da miedo ¿por qué te da miedo? porque de repente nos vienen a sacar las autoridades anunciaron que aprovecharán la gran movilización de las fuerzas de seguridad para delimitar el área con lo cual surge una esperanza de paz en el lugar reporta desde San Marcos Carlos Marcos bueno y el lugar continúa siendo muy peligroso a pesar de la presencia de las fuerzas de seguridad tanto del ejército como de la policía nacional civil el día de ayer dos hermanos que llegaron precisamente para ocupar nuevamente su vivienda principiaron con las labores de limpieza lamentablemente un artefacto explosivo posiblemente de tipo artesanal les provocó graves lesiones ya que cuando ellos lo tocaron este detonó se trata de los hermanos Marcelino David Chávez y Giovanni Chávez López ambos fueron llevados por bomberos municipales departamentales al hospital de San Marcos uno de ellos si presenta lesiones graves en el rostro dieron a conocer los socorristas por lo tanto a partir de ese momento ya elementos antiexplosivos de la policía y del ejército previo al ingreso de las personas a las viviendas están efectuando una revisión para evitar que pueda producirse nuevamente algún tipo de situación imprevista y esto ocurre porque hay que recordar que precisamente en el interior de estas viviendas se han localizado peltrechos de guerra siete de la mañana con dieciocho minutos continuamos con más acá en telediario al amanecer el juez Miguel Ángel Galvez reprogramó para mañana miércoles veinticuatro escuchar la declaración en anticipo de prueba de Salvador González alias Eco colaborador eficaz del ministerio público la diligencia judicial de anticipo de prueba se suspendió porque dos procesados gozan de una medida sustitutiva y no se presentaron junto a sus abogados defensores a la sala de mayor capacidad ubicada novena avenida y veinte calle de la zona uno suspender la audiencia y continuarla el día miércoles a las nueve de la mañana ya tratando de garantizar que ya estén los otros los otros dos abogados para abrir la audiencia y darles intervención a los abogados que pidieron que pidieron la palabra la diligencia anticipo de prueba quedó reprogramada para el miércoles a las nueve de la mañana previo a escuchar la declaración de Salvador González el juzgador Miguel Ángel Galvez oirá los requerimientos de tres abogados defensores entre estos César Calderón siete de la mañana y diecinueve minutos durante la reunión de jefes de bloque con la comisión permanente diputados han acordado posponer la discusión de la aprobación de las reformas constitucionales hasta el próximo mes de junio esta decisión fue tomada a raíz que no existen los consensos necesarios para aprobar las enmiendas del artículo 7 que sustituye al 209 que se refiere a la creación del Consejo Nacional de Justicia ahora se espera ahora se espera que en sus propias bancadas congresistas tomen alguna postura para poder retornar al hemiciclo parlamentario y poder definir una votación como lo vemos las reformas constitucionales suspendidas hasta el mes de junio la Corte Suprema de Justicia será la encargada de resolver la situación del diputado que durante el fin de semana fue detenido en el aeropuerto internacional Aurora por ingresar joyas y no declarar impuestos la comisión permanente se reunió este lunes para redactar el informe que envió a la Corte Suprema de Justicia quien será la encargada de determinar cuál será el destino del diputado Melvin Caná quien fue detenido el fin de semana por no declarar impuestos por la compra de joyas que pretendía ingresar al país el congresista dijo que se puso a disponibilidad de la comisión permanente para que ellos escuchen sus argumentos en su defensa el congresista aseguró que por ignorancia no declaró los impuestos pero ahora espera la decisión de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia bueno y personeros del Congreso de la República solicitaron a la Conred que expertos realicen un estudio y evaluación del daño que presenta el palco legislativo del segundo nivel diputados que integran la comisión permanente este jueves enviaron una segunda solicitud a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red para que realicen nuevamente un estudio del daño que presenta el ala izquierda del palco legislativo del segundo nivel para evitar que personas no ingresen a este sector y evitar tragedias humanas quienes diariamente asisten a visitar el Palacio Legislativo el primer informe señala que presenta grietas y recomiendan que se debe evitar peso por eso las autoridades han colocado una barrera para que nadie ingrese a ese lugar diputados esperan conocer un informe final para tomar la decisión si es recomendable el ingreso de visitantes principalmente de personas de organizaciones que llegan a observar el debate de las reformas constitucionales 7 de la mañana con 21 minutos hablemos de otras cosas porque el elote es una de las verduras más consumidas por los guatemaltecos pero por supuesto también sus diferentes tipos y es que a la hora de almuerzo a todos se les antoja comer un delicioso elote y es que también en época de invierno se da mucho la venta nosotros pudimos observar acá que nos mencionan de que el elote amarillo siempre está en los mercados y ahorita bajó de precio está de 6 a 7 quetzales la bandeja mientras que el elote blanco solo se da en dos épocas del año este viene de la costa según nos daba conocer una de las vendedoras y se puede pues se puede degustar en cualquier lado vamos a preguntarle a una de las señoras si le gustan los elotes señora buena tarde le gusta comer elote me encanta señorita pero muy caro muy caro ajá ¿cuál le gusta más el amarillo o el blanco? no me gustan estos para el caldo estos para comerlos así todos los cocidos ¿así? ¿no le gustan el caldito el amarillo? no fíjese ¿y a cómo le está comprando? este vale 10 ¿verdad mija? no se vale 6 está 6 ah vaya no pero de este casi no llevo yo llevo de este y del blanco solo se da dos veces al año ¿verdad? porque viene de costa ajá o sea que a usted le gusta más para el caldito el blanquito porque esto lo pone dulce señorita ¿así? ajá ¿y en qué más podemos disfrutar un elote amarillo así como este? en crema haciéndolo sopa de crema sopa de elote ¿y en arroz? también con el arroz también ajá se desmorona y se le con cremita o menos ya se nos antojó también para el almuerzo miren ahora la voy a invitar entonces me va a invitar miren pues y ahora ya me van a invitar para el almuerzo señora cuénteme usted ya tiene la venta el elote blanco ¿en qué meses lo venden o en qué época? ahí todos los días se venden solo que pasa cuando hay tierno y hay veces viene sazón ahí ya no compra mucho para caldo el sazón para hacer ator ¿y ese cuánto cuesta el blanco? a quetzal cada uno ¿a quetzal? sí así está considerable siempre todos los días está a quetzal así como el elote amarillo podemos ver que está seis y siete quetzal es la bandeja ¿verdad? más o menos el elote es una de las verduras que más se degustan en las diferentes casas ¿verdad? como dice ella el blanco es el que le gusta para el caldito y el amarillo para hacer otras comidas sin embargo hay personas que prefieren degustarlo con los calditos el amarillo pero está a muy buen precio seis y siete quetzal es la bandeja ¿a usted sí le gusta el elote? sí ¿cuál le gusta más? el nacional el blanco el blanco en caldito está quetzal cada elote ¿ve justo el precio ahorita por el invierno? sí como es de costa muchísimas gracias bueno recordemos que el elote blanco viene de costa y el amarillo siempre se mantiene algunos vienen de Chimaltenango o de otros lugares del occidente del país bueno así que los invito a todos a degustar un delicioso elote en su platillo de la hora del almuerzo continuamos con ustedes muy buena tarde y es el momento de actualizar la información de último minuto y es con relación a los bloqueos que se dan a nivel nacional ya tenemos en la siguiente tabla la información oficial con relación a los puntos que se encuentran completamente bloqueados en la ruta interamericana kilómetro 116 lugar conocido como las trampas también en el kilómetro 126 los encuentros kilómetro 148 la cuchilla y en el 187 cuatro caminos esos puntos están completamente cerrados por el momento ruta al atlántico por favor ponga atención kilómetro 45 en el kilómetro 53 sanarate kilómetro 82 el rancho mientras que en la ruta occidente también se encuentra bloqueado el 113 de cocales y el 178 del cerco ruta a puerto quetzal con serios problemas kilómetro 62 no hay paso vehicular mientras que en la ruta al salvador se reporta en el kilómetro 65 el boquerón también un cierre vehicular ante esta situación también se reporta en la ruidosa estos 264 kilómetros 264 ruta al atlántico también hay un cierre vehicular por lo tanto si usted se va a movilizar en carretera tome en cuenta esta situación muchos transportes pesados se encuentran ya haciendo fila a la espera de conocer cuál va a ser la situación y a qué hora podrían despejar las vías y también queremos indicarles que tenemos problemas indican los bomberos voluntarios ellos intentaron pasar por el sector del rancho sin embargo los manifestantes no se lo permitieron varias ambulancias también de bomberos municipales departamentales de bomberos municipales tienen ese problema así como la cruz roja para poder llegar a cualquier eventualidad cualquier emergencia que pueda suscitarse los socorristas hacen un llamado a los manifestantes por favor dejar el paso libre a las unidades de emergencia recordemos que ya hemos tenido experiencias lamentables como el caso de aquel niño que murió en el interior de la ambulancia porque no permitieron que transitara el vehículo de emergencia así que se está haciendo el llamado a los manifestantes para dejar el paso libre a las instituciones de servicio y de emergencia como son los cuerpos de bomberos son justamente el lugar preciso que aprovechan las personas que se dedican a delinquir que llevan más de 40 años laburando en el secretario general donde hace algunos quizás se registró un accidente se constituyen legalmente los derechos y las obligaciones en las plantas de los cantos de fuego que ha iniciado su actualidad evolutiva 7 de la mañana 33 minutos ya estamos de regreso nuevamente nos dirigimos a las calles de las ciudades importantes a ver cómo está a esta hora de la mañana sobre todo el tránsito y sobre todo en el sector del trébol nuestro compañero José Martínez ya se ha movilizado hacia este sector y nos tiene el siguiente reporte José adelante buenos días lo escuchamos así es muy buenos días compañeros en Estudios Centrales es un gusto saludarles en esta mañana de martes estamos ya ubicados con el equipo de la unidad móvil en la calzada Roosevelt y sexta avenida de la zona 11 capitalina específicamente donde se junta la calzada Roosevelt y la calzada San Juan recordemos este es uno de los puntos en los que se esperaba que se tuviera una manifestación por parte de representantes de COECA esta mañana sin embargo pues a esta hora podemos observar que no tiene en este lugar presencia de manifestantes según podemos apreciar acá hay en la zona bastante tráfico vehicular para que usted lo tome en cuenta sin embargo no es por cuestiones de manifestaciones sino porque esta es una hora pico y muchas personas ya se dirigen a sus lugares de trabajo a sus lugares de estudio en estos momentos tienen en pantalla el carril que une la calzada San Juan y la calzada Roosevelt ustedes pueden observar pues ya vienen bastante llenos los buses de San Juan Zacatepeque también varios taxis que hacen su recorrido por este lugar hay bastante tráfico vehicular si usted puede tomar rutas alternas sería muy bueno que lo tome en cuenta los motoristas son los que tienen la mayor movilidad sin embargo pues no está además hacerle la recomendación el uso del casco y el chaleco por lo pronto pues así la situación la calzada Roosevelt también presenta alta carga vehicular y todo esto se junta hacia el sector de Boulevard Liberación para que usted tome en cuenta y tenga paciencia si es que usted se estará desplazando por este sector en los próximos minutos hasta llegar a lo que conocemos como el obelisco en la zona 9 y zona 10 capitalina por lo pronto así la situación en este lugar no se tiene presencia de manifestantes sin embargo nosotros estaremos al pendiente para poder llevarle a usted el desarrollo de esta noticia se tiene conocimiento que en algunos puntos del interior del país pues si se tienen movilizaciones acá estamos a la espera de posibles manifestaciones ya en algunos minutos por lo pronto estas son las imágenes que les llevamos a través de la unidad móvil compañeros retorno con ustedes a estudios centrales muy buenos días 7 de la mañana con 35 minutos continuamos con más acá en telediario al amanecer y el tema el estado de sitio en Ischihuán y Tajumulco hoy precisamente se espera que se reanuden las clases y poco a poco se espera que también vaya llegando la calma a aquel lugar pero para analizar este tema tan profundo y que tiene antecedentes ya de muchos años hoy nos acompaña el licenciado Julio Rivera Clavería licenciado que gusto tenerlo por acá Ischihuán y Tajumulco no son temas nuevos en Guatemala buenos días a los televidentes no, no es un tema nuevo lo que sucede es que realmente lo que ha habido es un abandono por parte de las instituciones del estado de muchas áreas y han quedado desprotegidas y al final paran en manos de la narcoactividad o de poblaciones que están relacionadas con el crimen organizado y que hacen justicia por propia mano esa es una realidad innegable no solo en Ischihuán y Tajumulco en muchos otros municipios del país especialmente fronterizos por lo tanto es un tema que tiene que abordar el gobierno pero en función de estado dándoles sostenibilidad en el tiempo y si en el próximo gobierno se tendrá que seguir trabajando para que efectivamente la justicia y la seguridad puedan llegar a todos esos lugares en donde hoy por hoy no hay ni justicia ni hay seguridad capturas y hallazgos importantes se realizaron incluso uniformes militares y armas de grueso calibre ¿qué refleja esto? pues mire para mí no es nada nuevo y yo creo que uno tiene que tener absoluta claridad que ahí lo que ha habido es una invasión por parte del narcotráfico tanto guatemalteco como mexicano ya que ellos pagan por adelantado las cosechas de amapola en donde se extrae la heroína que es cocinada en helado mexicano y después trasladada para Estados Unidos pero también uno tiene que tener absoluta claridad que uno de los graves problemas de Tajaná y Tajumulco es que efectivamente ¿cómo va a sustituir usted un cultivo? como es el cultivo de la amapola que le produce tres cosechas por año y que le pagan por adelantado 20 mil quetzales por cosecha 60 mil quetzales para campesinos que nunca han tenido absolutamente nada y ¿qué cultivo le puede ser tan rentable como este? la papa el maíz o el frijol no lo va a hacer por lo tanto hay que buscar nuevas alternativas de trabajo o fábricas que puedan instalarse en todas esas áreas para que efectivamente la gente pueda tener un trabajo digno que le produzca un salario que le permita vivir en mejores condiciones y hablamos del punto central del problema cuando hablamos de la economía hacemos el comparativo ya lo decía usted no justamente compensa una cosecha de papa de frijol incluso de maíz con las cosechas que pueda dar la amapola pero hay que hay que estar conscientes que estas negociaciones son de mutuo acuerdo no es simplemente es amenaza de que me das el territorio nada por el estilo sino hay un pago anticipado es correcto en muchos de los casos son pagos anticipados se disfrazan de mil maneras de que me están amenazando etcétera etcétera pero también hay gente que ha sido despojada de sus parcelitas y gente que ha sido amenazada para que salga obligadas a vender por lo tanto yo creo que la llegada del ejército y de la policía nacional civil es sumamente importante pero tiene que tener una absoluta claridad que tampoco resuelve el problema el problema es de estado es integrado educación salud trabajo mejores condiciones etcétera eso es lo que hace que los pueblos puedan cambiar y aquí hay otro fenómeno que es innegable y es el consumo en Estados Unidos en la medida que el consumo siga siendo tan grande en los Estados Unidos en esa misma medida va a haber aquí en estos países producción y oferta hay aspectos que justamente no van cuando se declara un estado de sitio como el que se está viviendo en este momento se dan erradicaciones y luego van otras instituciones de gobierno a realizar campañas de prevención hay que destacar que aquí no es el consumo aquí es el cultivo es correcto allí no es el consumo ahí es que básicamente el cultivo porque es una forma de agenciarse de recursos y aquí lo que uno tiene que tener absoluta claridad es ver cómo efectivamente la narcoactividad distorsiona la economía de los pueblos porque pareciera ser que todo el mundo está bien en Xihuahua y Tajumulco pero no es cierto son algunas personas las que se benefician con este tipo de cultivos en términos generales la gente sigue pasando hambre sigue pasando pobreza sigue pasando falta de salud falta de educación falta de trabajo de servicios básicos es correcto si no funciona entonces la papa el frijol y la amapola es un cultivo prohibido ¿cuáles serían entonces estos cultivos alternativos o qué es lo que se ofrece prácticamente que se podría hacer yo creo que lo que hay que pensar en primer lugar es en el mediano y en el largo plazo ir solucionando el primero primero darle a los municipios seguridad y justicia que efectivamente se cumpla con esos dos requisitos y que muchos de estos también el narcotráfico lo ofrece al lugar así es que estos dos estos dos grandes requisitos que son básicos y en segundo lugar empezar un proceso de tecnificación y capacitación de mano de obra para que en el mediano plazo se puedan instalar empresas yo no veo una solución así muy rápida y de una manera tan simple como se ha querido plantear no es cierto no es cierto y yo creo que lo importante aquí es que ya se tomó una decisión por parte del ejecutivo pues ahora hay que mantenerla sostenerla en el tiempo y hacer todo lo posible porque los porque el gobierno venidero pueda seguir con ese mismo trabajo pero ese trabajo se tiene que replicar en todo en muchos municipios del departamento de Guatemala y si se pudiera pues que bueno en todo el territorio nacional para mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos hay guerra de narcos en ese sector es decir cárteles mexicanos cárteles guatemaltecos y la población queda en medio pero no es guerra yo creo que hay acuerdos yo creo que ahí hay grandes acuerdos porque al final unos ponen la plata otros ponen la tierra otros cuidan en los lugares otros se la llevan y se la llevan los mexicanos los cocinan en México y la trasladan aquí no hay que aquí las guerras efectivamente se pueden dar pero no necesariamente siempre hay veces se logran acuerdos porque son grupos que funcionan en países distintos bueno vemos de que han desalojado a las personas bueno en días anteriores pues ya están volviendo a casa es decir lo sacaron y ahora cuando vuelve ya no tiene lo poco que tenía es que ese es el gran dilema porque cuando esta gente es despojada de sus bienes o de sus parcelas arrasan con lo poquito que tienen y es un volver a empezar y aquí es donde el Estado y el gobierno hoy tiene que ver qué hace para solucionar de manera inmediata o inmediata los problemas que le han ocasionado a estas gentes y para que puedan retomar su vida nuevamente no es fácil vuelvo a insistir no es un tema fácil es un tema sumamente complejo difícil de manejar pero si tiene solución aquí hay que enchar con toda la fuerza coercitiva del Estado con todo el poder de la justicia y hacer un trabajo en función de los habitantes honrados y buenos trabajadores de Ishiwan y de Tajo Múnico y qué se puede hacer entonces con esos niños que están creciendo con esa cultura de sembrar amapola porque es lo que nos está generando más desarrollo ellos bien familiarizados con este ambiente están familiarizados de hecho son la mano de obra barata y la mano de obra fina para los cortes para el corte de la bellota o como se le llame de la flor de la amapola no es la flor es el bulbo de la amapola entonces yo creo que va a ser todo un proceso por eso le decía que es todo un proceso en el que la educación juega un papel importante la salud el trabajo y las oportunidades si no hay todos esos elementos es muy difícil que Ishiwan y Tajo Múnico puedan cambiar porque el problema limítrofe y el problema del agua no es el problema de fondo hoy hoy el problema son las drogas ese otro problema es el problema de fachada el problema histórico el problema que se ha venido trasladando de generación en generación pero que al final puede tener una solución muy rápida hoy se definen los límites y de todos modos van a seguir en esta misma lucha si no se ponen hasta aquí en materia de seguridad y de justicia y hoy cambia de tonalidad hablamos seguridad y educación pilares importantes para poder implementar en Ishiwan y Tajumulco pero ya que hablamos de educación ayer acaparó la atención de todos la captura de un menor de edad llevando una pistola 9 milímetros en un centro educativo de la zona 14 entonces hablamos ya de la violencia que está allá que están familiarizados pero también aquí en la ciudad de Guatemala están familiarizados y cortan las armas pero este es un problema este es un problema que se empieza en casa es decir los padres o el que que portan armas de fuegos o que tienen tenencia de armas de fuego tienen que ser muy cuidadosos en primer lugar enseñar a sus hijos a que las armas de fuego son altamente peligrosas y en y en una edad prudencial enseñarles a usar si eso es lo que ellos consideran importante y la segunda es que usted cuando tiene armas de fuego tiene que tener cajas de seguridad en donde depositar sus armas de fuego si no las porta y con clave y con llave para que efectivamente no puedan sacarla cualquiera de sus hijos y llevarla al colegio o llevarla a cualquier pero ya hablamos de un uso responsable de las que tienen un registro de esto pero probablemente estas están en el mercado de tráfico ilegal el problema de las armas de fuego que son ilegales es que hay un trasiego muy grande de armas cortas ¿dónde vienen esas armas? normalmente algunas vienen de México de Estados Unidos México para Guatemala o algunas vienen de El Salvador o algunas de Honduras o de aquí les mandamos a El Salvador y Honduras hay un trasiego hay un trasiego de ida y de vuelta en todos en todos estos países que ya mencioné pasan por las aduanas de forma escondida solo para ponerle un ejemplo entre Guatemala y la frontera de México han de haber unos 1100 pasos ciegos por lo tanto armas de fuego trata de personas tráfico de migrantes narcos vehículos contrabando 1100 pasos ciegos cualquier cantidad de cosas pueden pasar por esos pasos pero en el tema de las armas de fuego yo más creo que en estos casos son los padres los que han dejado las armas de fuego y que no no enseñan a sus hijos a que efectivamente un arma de fuego no la puede portar un menor y tienen que tener cajas de seguridad para guardarlas y que efectivamente no puedan ser utilizadas por menores Hablamos también de una cultura entonces y responsabilidad de portación en muchos lugares del país detenencia y portación porque son cosas distintas cuando son armas legales ahora cuando son armas ilegales eso es un trabajo del ministerio público y de la policía nacional civil perseguir a aquellos que trafican armas de fuego que trafican armas de fuego entre estos países que yo ya mencioné porque eso es también otra realidad usted puede comprar cualquier tipo de arma de fuego muy fácilmente se las venden ahí sigue como vender como vender manías hasta por visacotas hay planes de financiamiento también pero esas son las legales son las legales pero que hay que tener cuidado pero digamos que ahí hay un registro ahí hay una usted tiene que cumplir con cierto registro el problema son las armas ilegales las armas ilegales están en la calle están en las fronteras están en todos lados entonces uno puede tener acceso a comprarlas ¿a qué precio podría conseguirse en el mercado negro? digamos un fusil tres mil quetzales un arma una pistola dependiendo del tipo de arma que sea dos mil quinientos tres mil quetzales también pero no solo es eso hoy hay bandas que se encargan de alquilarlas para que para sicarios etcétera entonces pagan una cantidad determinada por el alquiler de un arma de fuego y de ahí la regresan una nueve milímetros como la que se le se le encontró al joven cuatro, cinco tres, cuatro mil que sales es muy fácil conseguir un arma de fuego tan fácil mil cien puntos ciegos lo que usted resalta el tráfico y a pesar de que pueda haber un registro hay muchas más que no están registradas o que no se sabe yo siento que en las armas no tengo un dato exacto pero ha de ser cualquier cantidad más de medio millón de armas las que se han de mover en el mercado negro en Guatemala fácilmente de tráfico de trasiego de armas de trasiego ¿qué puede accionar entonces las autoridades? ¿qué se puede hacer ante esto? yo creo que el ministerio público y la policía nacional civil hace un buen trabajo lo que sucede es que la problemática es tan grande y ha rebasado de hecho a las propias instituciones de seguridad y de investigación criminal como el ministerio público y cuesta mucho poder mantener controles yo creo que se tendrán que ir tomando medidas en el camino para que efectivamente pueda ir mermando el tema del trasiego de armas pero vuelvo a repetirle no es un problema solo de Guatemala ahí también el armamento viene de Estados Unidos viene de México viene de El Salvador viene de Honduras o de la propia Nicaragua porque se quedaron embuzonados muchos fusiles y armas que se utilizaron durante la guerra y que hoy las utiliza el crimen organizado o las maras y sobre todo lo que más preocupa es el alquiler también de armas es una tragedia no tengo los 4 mil pero puedo alquilar es una tragedia lo que se está viviendo pero yo creo que esto no hay que verlo de manera tan pesimista porque lo viven muchísimos países en el mundo entonces lo que tenemos que buscar es una alternativa de solución a problemáticas determinadas y se puede hacer yo creo que hay que tener la confianza la seguridad y la certeza de que esa parte del trabajo se puede hacer y aquí todas las autoridades independientemente de que usted sea procurador de los derechos humanos que sea fiscal general que sea director de la policía ministro de gobernación ministro de la defensa o el presidente de los diferentes organismos del estado hay que coordinar el esfuerzo para que efectivamente este tipo de delitos no siga afectando a la población guatemalteca porque podríamos pasar horas hablando ya no solo del trasiego de armas sino de otro montón de delitos que afectan a la población el gran problema con el trasiego de armas en manos de menores es que estamos estamos enseñando a menores a que efectivamente la utilización de las armas de fuego sirve también para amedrentar aunque no sea no se utilicen o sirven para matar como en muchos casos hacen los sicarios que son niños que empiezan a matar gente a los 10 años de edad esta vez si se comprueba se logra capturar al jovencito en fin las investigaciones se están dando pero esta no es la primera vez hace algunos meses circuló incluso una fotografía en las redes sociales donde un niño pues prácticamente llevaba esta arma en su mochila que cuál sería el proceder entonces de los centros educativos de los colegios porque ya están casi que a la orden del día que se puede hacer al momento de sospechar algo yo creo que inmediatamente llamar a la policía para que la policía tome cartas en el asunto primero porque tiene la gente especializada en esa materia pero yo creo que el problema empieza en casa yo creo que el gran problema es de la casa no es de la escuela es decir a mí en mi casa me enseñan valores me enseñan principios como hijo pero en la escuela simplemente me van a educar o a instruir que es totalmente no es el profesor el encargado es la mamá y el papá quienes tienen que darse cuenta de que si tienen un arma de fuego tienen la responsabilidad de enseñar a sus hijos a no a no a agarrar esa arma de fuego a no llevarla a ningún lado porque no están autorizados para llevarla y los padres tienen la obligación de guardarla en lugares pues cajas fuertes si se puede porque esos son los lugares adecuados para mantenerla escuchan testimonios de padres de familia que incitan a la violencia es decir si te pegan mejor que tú pegues y que me llamen a mí a la dirección pero es porque te defendiste eso no se debe hacer yo creo que lo que yo creo que lo que hay que hacer es enseñar a los hijos a actuar con responsabilidad nadie tiene el derecho de pegarle a nadie en un colegio tampoco ni hacerle bullying y uno tiene y un niño puede puede defenderse pero en caso que sea atacado o en caso que esté sufriendo bullying y hacerlo del conocimiento de los directores de los profesores pero especialmente de sus papás al final todo recae en la familia sobre todo la responsabilidad educar con amor y límites así es bueno 7 de la mañana con 53 minutos licenciado Julio Rivera Clavería gracias por estar con nosotros en la entrevista pero las personas están interactuando y tienen preguntas por favor cualquier duda o comentario hágalo llegar al 5691 77 82 tenemos ya la primera interacción dice eso que dicen que de las armas no por fuerzas de que uno tenga en casa ya hoy en día los jóvenes se integran a pandillas y ahí es donde les dan las armas en las escuelas ya no es como antes la disciplina es diferente y los alumnos son los que mandan resaltan no los padres la tienen y los hijos las consiguen por otros lados es que también puede suceder pero yo creo que tenemos que regresar a que efectivamente en las escuelas y en los colegios se vuelvan nuevamente a tener disciplina y orden el problema es que se dejó hacer hoy en los colegios efectivamente en las escuelas son muchos muchos estudiantes son los que mandan y no puede ser es decir hay que regresar al orden y disciplina es decir en los colegios los niños los menores están sujetos al cuidado de los directores y de los profesores están bajo la tutela de ellos cuando están en la escuela por lo tanto es responsabilidad también de los maestros y de los directores primero hacerlo saber a sus superiores en el caso de las escuelas públicas y hay que regresar a muchas cosas y los padres respetar la disciplina porque muchas veces cuando se les pone el maestro no funciona así es y no es cierto es decir en muchos casos o en algunos casos puede serlo pero los padres tampoco pueden pensar que sus hijos son son únicos y son especiales son reyes o reinas no es cierto hay que conocer el lado oscuro y positivo es correcto los hijos como todos los hijos de nosotros tienen cosas buenas y tienen cosas malas por así decirlo por lo tanto uno tiene que entender que hay que corregir y también la escuela juega un papel importante y hay que regresar nuevamente a todo lo que se hacía antes porque eso es parte de lo que hay que hacer hay que regresar a los lunes cívicos hay que forzar a la gente a que cante el himno nacional a que jure a la bandera porque todo se ha perdido y todo eso era importante para que efectivamente pudiéramos formar guatemaltecos con identidad de guatemaltecos tenemos otra interacción a través del servicio de whatsapp del 5691-7782 dice deberían de revisar las mochilas día con día y desde el hogar revisar los bolsones esto no puede pasar más acá en Guatemala es lo que nos dice este usuario que nos hace llegar su comentario al 5691-7782 volvemos a esa responsabilidad de padres tomarnos la tarea de revisar los bolsones día con día es que mire es que el problema es que los jóvenes los niños y los jóvenes están sujetos a demasiada información a través de las redes sociales que les permiten elucubrar cosas creen que con llevar un arma de fuego solucionan un problema y por eso es que muchos de ellos los llevan no es que quieran hacer daño es que simple y sencillamente a muchos les hacen bullying etcétera por lo tanto yo sí creo que hay que revisar bolsones y mochilas en los colegios y los padres tienen que hacer lo mismo hay que tomar esa responsabilidad tenemos otra comunicación por whatsapp así que en este momento le damos lectura buen día dice lamentablemente muchos culpamos a las pandillas pero nuestra responsabilidad como padres es velar a nuestros hijos tanto en casa como en la calle y colegio si los dejamos a la deriva y no se les pone atención a nuestros hijos la van a buscar en las pandillas lo que usted resalta la responsabilidad empieza en la familia no hay que descargar todo en el colegio es la familia básicamente es la familia yo no acepto que se trate de decir que es en el colegio en donde se le va a enseñar principios y valores a la gente porque no es cierto es en la casa en donde se enseña si usted tiene un padre que es alcohólico que es drogadicto que es ladrón o que forma parte del crimen organizado las posibilidades de que sus hijos sean lo mismo son bien altas por lo tanto si usted tiene un padre honesto trabajador responsable sin vicios y un hombre que cumple con todas sus obligaciones en la casa usted va a tener hijos de la misma manera pero porque no pasaba esa situación antes en el oriente del país incluso en la costa sur los niños crecen familiarizados con las armas es decir ver a los mismos padres que las portan pero no se daban estos casos tan extremos por una razón simple porque en el oriente del país forma parte de la cultura al usar arma de fuego por lo tanto se les enseña desde jóvenes a utilizarlas y a portarlas allá es muy normal que los jóvenes puedan portar arma de fuego pero saben hacerlo los mismos padres se encargan de enseñarlas y es a cierta edad yo no quiero yo no quiero no creo que eso sea correcto pero cada quien tiene la forma de criar a sus hijos y educarlos pero yo no comparto ese tipo de criterios tenemos otro whatsapp otro comentario que nos llega a la bandeja del 5691-7782 el lunes cívico mire hablando del lunes cívico que le falta al ministerio de educación para nuevamente implementarlo y se tanto se ha hablado de que hay que implementarlo de nuevo pero no se hace cuál sería entonces la medida tomar por el mineduc para decir bueno a partir de esta fecha empieza todo en orden yo creo que esto es una esto es una decisión del ejecutivo y del ministro del ministro de educación y creo que hay que hacer un llamado al presidente de la república y al ministro de educación para que se implemente nuevamente el lunes cívico yo no concibo que los guatemaltecos jóvenes no puedan no canten el himno nacional porque no lo saben ni juren a la bandera porque eso nos identifica como guatemaltecos ¿se quitaron estas prácticas a raíz de la firma de los acuerdos de paz? es correcto a partir de todo eso se fueron quitando todas estas prácticas que al final eran fundamentales en la formación de los jóvenes y yo creo que es bien importante regresar nuevamente los lunes cívico para que los jóvenes vayan entendiendo que nosotros tenemos una identidad propia que conformamos un país multiracial multietnico multilingüe etcétera y que somos en muchos casos diferentes pero que al final todos somos guatemaltecos hablamos entonces del uso responsable sobre la educación con amor y límites que los padres de familia deben de tener justamente para evitar incidentes como el que ocurrió ayer en un centro educativo de la zona 14 donde se capturó a un menor de edad portando una pistola 9 milímetros pero tenemos más interacción a través del 56 91 77 82 aquí su opinión es la que cuenta dice la desintegración familiar es una puerta a este tipo de situaciones al uso de armas todos vamos cayendo a la misma conclusión es correcto este correo es correctísimo uno de los graves problemas que tenemos en guatemala es que con la gran migración que se ha dado de gente que se va a trabajar a los estados unidos especialmente los padres que se dedican a enviar las remesas se han desintegrado los hogares se vuelven a casar o vuelven a tener hijos en estados unidos mandan acá una cierta cantidad se desintegra la familia los hijos paran involucrados en cualquier otro tipo de actividad ilegal porque como ya tienen una remesa ni estudian ni trabajan no se genera esa necesidad y es una realidad es una realidad las remesas son una bendición para el presupuesto general de la nación porque es la segunda entrada en divisas pero es una desgracia para muchas familias porque las ha desintegrado yo creo que ese es un tema de fondo en el que tenemos que ver como como estado nuevamente que se hace en los años venideros para que las familias entiendan que tienen que estar integradas porque no es un problema de simplemente dedicarse a tener hijos si se va a tener hijos tenemos que tenerlos con responsabilidad educarlos formarlos y hacerlos hombres técnicos o profesionales buenos bueno y tenemos que cambiar la visión de la familia tradicional mamá, papá e hijos porque si se sale del país con la oportunidad de conseguir mejores alcanzar los sueños el sueño americano pero también hay que delegar y estar al pendiente si quedan en manos de los abuelos de tíos en fin es correcto pero vuelvo a repetirle yo creo que esto ha sido uno de los graves problemas que ha desintegrado a las familias guatemaltecas y sucede entre los indígenas sucede entre los ladinos y sucede entre los africanos entre los africanos descendientes de africanos la parte caribeña de Guatemala y entonces es bien difícil porque es un tema que denota un elemento que es importantísimo cambiar en el país y que es los altos niveles de pobreza y de pobreza extrema 59.3% de pobreza y pobreza extrema no se puede ni se deben mantener en un país si de verdad queremos mejorar la sociedad licenciado Julio Rivera Clavería gracias por habernos acompañado para analizar este tema de seguridad lo vamos a tener todos los martes para analizar estas aristas que genera la violencia y seguridad en el país a ustedes invitados para que también interactúe a través de la bandeja 56 91 77 82 porque aquí su opinión es la que cuenta quédese con nosotros volvemos en breve esto es telediario al amanecer 8 de la mañana 6 minutos estamos de regreso el ministerio público la superintendencia de administración tributaria y la comisión internacional contra la impunidad en nuestro país firmaron un convenio de cooperación para poder colaborar con cualquier investigación que se haga y además reforzar la institución de la administración tributaria con la intención de intercambiar información entre la superintendencia de administración tributaria el ministerio público y CICIG firmaron un convenio de cooperación interinstitucional lo que se está haciendo ahora y lo que buscamos es institucionalizar esta dinámica que esto no sea tan solo un tema de las autoridades actuales o de los que estamos hoy por hoy acá sino que esto sea una buena práctica permanente y que trascienda insisto de alguna forma pues las administraciones el comisionado contra la impunidad en Guatemala aseguró que estos convenios ayudan a reforzar las instituciones y en algunos casos se ven necesarios la necesidad que en las entidades se fortalezcan todos estos mecanismos de control interno que aseguren el adecuado funcionamiento a partir del martes la agenda internacional del presidente Jimmy Morales estará llena comenzará su participación por Centroamérica se dirigirá a Sudamérica volverá a Europa y llegará a los Estados Unidos entre esos viajes recibirá al presidente de México Enrique Peña Nieto desde este martes comenzará su periplo por Centroamérica se dirigirá a Sudamérica volverá a Europa y llegará a los Estados Unidos entre esos viajes recibirá al presidente de México Enrique Peña Nieto El día de mañana el señor presidente tiene una reunión bilateral con el señor presidente de Honduras también acompañará el señor ministro de Gobernación quien tendrá una reunión con su contraparte hordureña para abordar todo el tema de la seguridad binacional posteriormente a este encuentro el presidente viajará mañana mismo por la tarde de Honduras a Ecuador en donde participará mañana mismo por la noche en una cena que ofrece el señor presidente Correa de despedida de su gobierno el día miércoles por la mañana a las 10 de la mañana participará en la toma de posesión del nuevo presidente posteriormente ustedes enteraron la semana pasada que el señor presidente de México y el señor presidente de Guatemala acordaron demorar unos días más la visita de la visita de Estado del señor presidente mexicano quien estará arribando a Guatemala el día 5 de junio posteriormente a ello el señor presidente de la República será recibido por el señor presidente Macron el nuevo presidente de Francia en visita oficial la razón por la cual vamos a Francia es precisamente porque será recibido en una primera visita oficial queremos acercar la relación con Francia queremos fortalecer los lazos con Europa posteriormente a esto se viene la reunión con el señor vicepresidente Pence esta reunión de hecho la semana anterior yo estuve en Washington tuve reuniones con el secretario de seguridad nacional se ha planificado realizar el día jueves 15 y viernes 16 de junio en el estado de la Florida el primer día va a ser dedicado estrictamente a temas de prosperidad Estados Unidos está clarísimo que no podrá pararse la migración si no generamos oportunidades de empleo en los países del triángulo norte 8 de la mañana con 10 minutos a la sala de vistas públicas de la Corte Suprema de Justicia se presentaron los 24 expedientes de aspirantes a director general del Instituto Nacional de Ciencias Forenses esto para ser revisados por el consejo directivo esta revisión se dio por medio de un sorteo donde cada uno de los integrantes del consejo está conociendo cuatro expedientes hasta el momento cuatro personas son las que han sido excluidas por no cumplir con todos los requisitos estaremos dándole seguimiento a estos aspirantes que hacen pues y quieren llegar a este cargo de director de el INACIF hasta el momento se están revisando los expedientes de todos y cada uno de ellos con esta información vamos a una breve pausa en este día regresamos con más de Telediario al Amanecer muy buenos días no se vayan gracias por continuar informándose en Telediario al Amanecer seguimos con más información actual y bueno saben varios bloqueos se programaron para hoy 23 en específico en diferentes puntos departamentales y dentro de la ciudad de Guatemala por ejemplo en el Puente Belisco también en Puente Belice y el periférico Julio Vázquez nos amplía información desde el Congreso de la República adelante Julio bueno por el cambio en el estudio nosotros nos encontramos ya a las afueras del Congreso de la República sobre la novena avenida de la zona 1 donde podemos observar que hasta el momento a esta hora de la mañana no hay manifestantes ni tampoco grupos de campesinos que dijeron que la concentración de esta manifestación pactada para este día iba a ser frente al Congreso de la República también cabe mencionar que no se encuentran efectivos de la Policía Nacional Civil resguardando este Palacio Legislativo que es muy importante porque hoy hay sesión extraordinaria en el Congreso de la República y a pesar que se habían anunciado algunas protestas o tal vez grupos de campesinos que se iban a dirigir hasta este lugar pues hasta el momento hasta esta hora de la mañana pues no hay ninguna presencia de ningún grupo ni tampoco de manifestantes también hemos visto sobre todo el recorrido que hemos hecho sobre la zona 1 que no hay ningún obstáculo para circular en las diferentes avenidas y calles del centro histórico en el Congreso de la República todo transcurre con normalidad todavía no se ha abierto la puerta en algunos minutos se va a abrir esa puerta donde ingresan algunos trabajadores algunos diputados o también gente que quiera visitar el Palacio del Legislativo como podemos observar el tránsito en ese lugar es totalmente libre para que circulen las unidades del transporte público y también los carros particulares así que ese es el reporte que nosotros tenemos desde el Congreso de la República donde hasta esta hora de la mañana ningún grupo de campesinos ha llegado hasta este sector a poder manifestar frente al Congreso de la República regresa a los estudios centrales 8 de la mañana 17 minutos el Ministerio de la Defensa ha informado que pondrá los recursos y la información necesaria a disposición del Ministerio Público esto tras la captura de un soldado vinculado a la Mara 18 él es Luis Ángel Sierra Arevalo soldado activo de servicio en la Brigada Militar Mariscal Zavala junto a otros hombres fue capturado tras una balacera el pasado domingo en un sector cercano al basurero de la zona 3 autoridades del Ministerio de la Defensa Nacional se pronunciaron al respecto el soldado de primera Luis Ángel Sierra Arevalo pues se fue capturado por elementos de la policía nacional civil pues tras un ilícito que estaba o se llevó a cabo el ejército de Guatemala pues está en apoyo directamente al Ministerio Público a requerimiento de cualquier información que necesite respecto al soldado que fue capturado el soldado pues tenía ya un año de estar prestando su servicio en lo que la primera brigada Mariscal Zavala se encontraba de licencia y bueno pues el día de ayer por la noche fue capturado por elementos de la policía nacional civil hasta estar llevando a cabo un ilícito de acuerdo con las primeras investigaciones el detenido establecía constante comunicación con los líderes del barrio 18 extremo que será esclarecido por el Ministerio Público bienvenidos a este segmento vamos a revisar qué es lo que dicen los astros para este día que creo que es importante ver qué signos están hoy en complicidad con el amor con el dinero con la fortuna vamos a ver a continuación el signo de Aries hay que evitar realizar viajes cualquier viaje que tengas planificado por favor no lo realicen porque esto va a ser contraproducente durante este día y también tienes que concentrarte un poquito más en todas las actividades que lleves a cabo para que no te esfuerces tampoco te metas en algún problema durante este día para Tauro evita gastar mucho dinero porque tu economía está peligrando trata de manera de ser prudente en lo que gastes por favor estira bastante tu dinero hasta llegar por lo menos a fin de mes porque eso te va a provocar algún tipo de problema o algún tipo de ansiedad el quedarte sin dinero sé muy prudente en tus gastos para Géminis hay que confiar más en tu familia y acércate a ellos ustedes ahorita están entrando en una etapa en donde se están alejando un poco de su familia le están dedicando mucho tiempo o a la pareja o al trabajo o a los estudios y su familia está quedando en tercer plano por favor acérquense un poquito más a ellos y confíen 100% en su familia para cáncer hay que valorar lo que tienen en este momento y vienen también cambios bastante positivos ahorita ustedes podría ser de que estén como que tristes que les hace falta algo o no les han dado lo que les hayan ofrecido pero esto tienen que valorarlo y saberlo sobrellevar porque vienen cambios completamente favorables vienen cambios muy buenos para todos los nacidos bajo el signo de cáncer ahora vamos para Leo la suerte está por completo a tu favor vienen oportunidades también bastante nuevas ustedes van a empezar a experimentar como las cosas empiezan a fluir completamente a su favor si no tienen amor va a llegar la media naranja si no tienen trabajo lo van a conseguir si no tienen dinero les va a llegar el dinero la suerte está tocando la puerta de su casa y esto pues es muy bueno porque les va a durar durante unos días y eso hay que aprovecharlo al máximo para Virgo se aproximan cambios también y en las actividades hay que tratar la manera de tomar las cosas con calma porque ustedes también se están estresando demasiado entonces traten la manera de tomar las cosas con calma y orgánicense bien en su tiempo para que les abunde el día para Libra no demuestres por favor tu debilidad si ustedes están a horta muy tristes o algo tienen que tratar la manera de evitarlo y podría ser contraproducente de que ustedes hagan eso de demostrar sus debilidades porque van a empezar a agarrarlos por ese lado débil entonces eso podría ser de que más adelante les vaya a afectar portense siempre enérgicos con un carácter bastante fuerte y eso les va a ayudar a que las personas no se metan con ustedes para escorpión en el terreno sentimental las cosas cambian por completo ustedes van a empezar a cambiar por completo muchas cosas podría ser de que den un paso más allá en el noviazgo podría ser de que conozcan por fin a la familia política van a haber cambios favorables con todo lo relacionado a lo sentimental para Sagitario la felicidad está por completo también al lado de ustedes está favorable todo lo que quieras hacer en momento justo y propicio para iniciar algún trámite iniciar algún viaje pedir o solicitar algún aumento de trabajo también están en buen día para hacerlo para Capricornio conocerán nuevas personas que les van a traer buenas y nuevas oportunidades podría ser de que empiecen a a crecer en su círculo de amigos y entre esos amigos va a haber una persona que les va a ayudar a salir adelante o podría ser de que incluso les consiga trabajo para Acuario no permitas que las críticas te destruyan y tampoco permitas de que se te bajen los ánimos a veces nosotros necesitamos un jalón de orejas o algo pero recordemos de que no somos nunca monedita de oro para caer bien a todo mundo así que por favor las críticas déjenlas por un lado para que eso no afecte su estado de ánimo y para Pisces es el tiempo de conocer a nuevas amistades tiempo de conocer nuevos amores tiempo de viajar tiempo de disfrutarse ustedes mismos porque recordemos de que solo una vida es la que tenemos y es momento de que todos ustedes y todos nosotros en general nos consintamos de una manera completamente agradable les recuerdo que este espacio de tarot está abierto para todos ustedes para que a través de nuestro número de whatsapp ustedes hagan su pregunta directa y nosotros con gusto vamos a estar leyéndoles o vamos a estar viendo que es lo que pronostican los astros de manera personal para todos ustedes esto ha sido por el horóscopo vamos a una pausa y volvemos con más información gracias por informarse en telediario al amanecer y bueno seguimos con más el comercio es una forma de vida para los guatemaltecos nuestro equipo se desplazó a retaluleo en donde 20 vendedores dieron a conocer su historia de superación nos encontramos en el parque de la iglesia de San Antonio retaluleo en donde nos hemos desplazado para darle a conocer los paisajes la cultura pero también la historia de las personas que luchan por superarse a través del comercio acompáñenos a conocerlas bueno hemos llegado hasta este lugar en donde le daremos a conocer la historia de 20 personas quienes luchan para superarse a través de la venta de distintos productos desplazándose de punto a punto por el territorio nacional bueno ahora estamos con doña claudia ella es organizadora de estas 20 personas que buscan salir adelante pero coméntenos ustedes como es que surge esta pues este tipo de organización entre ustedes dígese que nosotros ya tenemos muchos años verdad de trabajar así por el momento yo estoy a cargo verdad pero siempre han venido otras personas atrás somos de 20 a 24 proveedores que siempre vamos a los departamentos verdad y con la ayuda de los alcaldes que siempre nos dan la mano verdad siempre traemos novedades aquí y tratamos la manera de traer un poco más económica las cosas verdad como es esa lucha que ustedes llevan nosotros aquí dormimos verdad porque siempre tenemos que cuidar nuestro espacio verdad cada uno en la mañana nos levantamos vamos a un hotel a bañarnos que nos alquilan la ducha y después ya regresamos a nuestro horario de trabajo que es de 8 y media a 10 de la noche podría comentarme algún tipo de anécdota que tenga en el tiempo que ustedes se han desplazado de lugar en lugar bueno lo que yo he pasado de mi persona le cuento de que hace 5 años este nació mi hija en Jalapa verdad que tenemos la costumbre de ir para los días de los santos allá en Jalapa y yo iba embarazada y gracias a Dios allá nació y ella siempre pasa sus cumpleaños en Jalapa porque siempre estamos en esa fecha ahí bueno muchas gracias doña Claudia esta era una de las historias pero vamos a continuar con nuestro recorrido 15 días aproximadamente estos vendedores se instalan en los distintos municipios del país para sobrevivir por medio de la venta de ropa joyería y perfumes bueno y ahora hemos llegado al final de este recorrido no sin antes comentarle y darle a conocer la historia de Don Leonel quien ya lleva varios años realizando un recorrido junto al resto de los vendedores Don Leonel que tal como está bueno si usted podría comentarme cuantos años lleva ya realizando este recorrido en distintos puntos del país pues ya casi más de 10 años llevamos en el en el grupo va que somos como 15 20 participantes y un mensaje de superación que usted quiera enviar a la población guatemalteca no pues la verdad que seguir luchando buscando oportunidades verdad si no la hay en un lado pues de otra manera verdad porque ahí si que no podemos quedarnos de brazos cruzados verdad sino que hay que día con día seguir luchando seguir buscando oportunidades verdad que siempre las hay mientras uno las busca son las historias que uno encuentra en el departamento de retabluleo de esta forma cientos de guatemaltecos a través del comercio buscan salir adelante así que le hacemos la invitación para que usted visite este departamento sus paisajes su cultura y su población 8 de la mañana con 37 minutos y continuamos con más información acá en telediario al amanecer grandes y chicos realizan actividades de reforestación que iniciaron en el día del árbol este 22 de mayo cada 22 de mayo se celebra el día del árbol es por esto que diversas entidades han llevado a cabo actividades de reforestación en este caso en el departamento de retaluleu en donde se están sembrando 1500 árboles bueno nos encontramos con Adela Salazar quien es delegada del INAB en el departamento de retaluleu y ella nos va a dar a conocer cuál es la importancia de la reforestación en el país si podría comentar buen día la importancia de la reforestación en sí es venir y generar oxígeno a nivel general es mejorar el ambiente el ciclo hidrológico también mejora gracias a los árboles y la cobertura vegetal que existen ahí bueno y si usted podría comentarnos aquí tenemos dos arbolitos como ustedes pueden observar pero cuál es la forma correcta de sembrarlos para que estos crezcan y pues se reproduzcan en un futuro mira principalmente es saber qué especie es la que se va a reforestar tenemos que venir y evaluar el área y el clima que tiene en base a eso ya tomamos la decisión de venir y reforestar si quieres te lo explico bueno vamos a observar cómo es que se siembra tenemos que definir el lugar en el que se va a reforestar limpiar alrededor y hacer un agujero aproximadamente de la profundidad que tiene la bolsa después lo que tenemos que hacer es venir y con mucho cuidado quitar la bolsa del árbol procurando que la raíz no quede desnuda en su totalidad retiramos la bolsa y luego venimos y comenzamos a cubrir el agujero en su totalidad con tierra evitando evitando que hayan en estos casos espacios de aire que puedan propiciar que la raíz se pudra tiene que estar a ras del tallo la tierra para que no sufra ningún deterioro la planta durante esta actividad de reforestación a orillas del río Perales participaron 200 niños de los institutos de San José la Máquina bueno como vemos ya estas niñas ya están a punto de sembrar un árbol y les vamos a preguntar cuál es la importancia que miras tú de sembrar árboles tenemos buen ambiente y sombrita si y tú tenemos más oxígeno para respirar y así cuidamos todo el ambiente para los pájaros que hacen su nido en los árboles y cuántos árboles van sembrando ustedes aquí hemos sembrado dos la mayoría han sembrado como varios varios bueno y te gusta sembrar árboles plantas te gusta cuidar el ambiente si estas acciones son coordinadas por medio de una mesa técnica con la participación del sector público y privado este 2017 se prevé la siembra de 41 mil árboles que cubrirán 73 hectáreas recordemos que el país ha perdido gran parte de vegetación debido a los incendios forestales lo que se busca contrarrestar con estas acciones a las que le invitamos a participar bueno y de esta forma vamos a complementar también el trabajo que están realizando estas personas y ayudar así al medio ambiente y a generar oxígeno a través de la siembra de árboles faltan 19 minutos para las 9 de la mañana vamos ahora hacia Zacapa y es que 4 han sido los niños menores de 5 años que han fallecido a consecuencia de clevisiela y también de cerrate a dos peligrosas bacterias que afectan a pacientes del hospital regional de Zacapa actualmente este centro se encuentra en alerta naranja ya que son 36 personas que han sido infectadas de las cuales 21 son menores de edad los pacientes más susceptibles de contagio son aquellos que se encuentran en unidades de cuidados intensivos o de recién nacidos pues son sometidos a procedimientos invasivos propios de la atención de salud como la utilización de catéteres incisiones o drenajes condiciones que pueden favorecer el ingreso de la bacteria al organismo por lo que representantes de la PDH hacen el llamado correspondiente a las autoridades competentes esta situación vulnera el derecho a la salud y a la vida de los pacientes que acuden con la esperanza de encontrar una cura y se encuentran con todo lo contrario en telediario al amanecer historias que son noticias gracias por estar con nosotros y buen provecho en la hora del desayuno una de las obras más encantadoras de la ópera cómica llamada El Elixir del Amor se estará presentando en Guatemala a continuación le presentamos todos los detalles El Elixir del Amor es una ópera de Gaitano Donizetti una de las más encantadoras joyas de la ópera cómica del siglo XIX con personajes de entrañable ternura una obra maestra que fue escrita en tan solo 14 días ¿qué tal amigos? soy María José Morales yo soy Mario Chang y estaremos presentando próximamente El Elixir del Amor El Elixir del Amor la vamos a estar presentando en la gran sala de Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias este jueves 25 y sábado 27 de mayo Nos cuenta una historia de amor que se da en medio de un viñedo europeo Adina tiene que decidir entre dos hombres que quieren su amor Nemorino un humilde campesino y Belcore un sargento que pondrá entre la espada y la pared Y trata de un estafador que viene a un pueblo a vendernos el maravilloso El Elixir del Amor y la poción maravillosa que cura todos los males Somos 130 artistas en escena entre ellos 60 músicos de orquesta 50 de coro invitados especiales y también traemos algunos artistas de fuera los personajes principales son 5 3 nacionales y 2 extranjeros Esta magna obra se estará presentando en nuestro país además de fomentar la cultura de ópera en el país el evento se produce a beneficio de los programas de alfabetización de la Fundación Ramiro Castillo Love El evento se llevará a cabo en la Sala Efraín Recinos del Teatro Nacional del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias Habrán dos funciones el jueves 25 y el sábado 27 de mayo Más información positiva ayer se conmemoró el día del estudiante universitario y como parte de las actividades la Universidad de San Carlos de Guatemala reconoció a 36 estudiantes como emprendedores académicos 36 estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala fueron reconocidos públicamente como emprendedores académicos un reconocimiento de este tipo significa mucho para un joven que en un futuro será ejemplo a niños y jóvenes por ser maestro requiere también la preparación no solo es la nota sino que también es la práctica una responsabilidad muy grande es ser maestro es una de las mayores virtudes que puede tener una persona enseñar a otro maestro no simplemente es maestro el maestro es padre es hermano es docente es nosotros lo decimos mucho es psicólogo o sea es todo el niño porque comparte una gran parte de tiempo con un docente en la escuela mientras que en una familia desde Escuintla vino a ver el reconocimiento de su hijo nos sentimos muy alegres por el triunfo que él obtuvo este día todo esfuerzo tiene una recompensa y esta recompensa pues nos llena de gran satisfacción el día de hoy y gracias a la universidad por este reconocimiento a todos los estudiantes las carreras están orientadas al área que es Escuintla así es o sea que tú eres un muy buen estudiante sí ¿cuántos años tienes? 23 continuamos con más información acá en Telediario al amanecer y ha escuchado usted hablar de la diabetes bueno esta es una enfermedad que puede prevenirse eso sí llevando una dieta saludable y por supuesto también una jornada de ejercicios los niños pueden ser la presa fácil así que hay que prevenir en familia sé que la diabetes es la subida de azúcar todos sabemos el significado de la diabetes pero sabe usted específicamente cómo podemos prevenirla o cómo podemos mantenernos con esta enfermedad quédese no se mueva porque a continuación entrevistamos a varias personas quienes nos dijeron lo siguiente es tratando de no comer mucha grasa controlarla con los medicamentos eso es lo que le ayuda a uno tener uno llevar bien el control de la medicina que le dan a uno pues es una enfermedad que afecta hoy últimamente a muchísimas personas ¿verdad? y según sé es por la mala alimentación que muchos tenemos ¿verdad? así es que debemos de cuidar mucho esto de alimentarnos lo mejor que podemos ¿verdad? dentro de nuestras condiciones que tenemos la diabetes es un problema de salud y una enfermedad de mayor impacto en las personas sin importar la edad la diabetes es cuando se nos sube el nivel de azúcar en sangre y no se puede metabolizar adecuadamente ¿qué significa esto? que las personas empiezan a tener un descontrol a nivel de la glucosa en su sangre existen dos tipos de diabetes la tipo 1 y la tipo 2 la tipo 1 se da más en niños en corta edad donde el páncreas no secreta insulina adecuadamente y la tipo 2 se da en la edad adulta anteriormente el mayor problema para la sociedad es que los niños son vulnerables a padecer esta enfermedad actualmente se está dando en más niños porque se está incrementando la obesidad infantil entonces los niños acumulan más grasa a nivel abdominal empiezan con su cuello negro ¿verdad? y entonces las mamis piensan tal vez no se bañó bien no eso significa que es acantosis nígrica que puede ser que podamos desarrollar diabetes muy pronto lo mejor es prevenir la diabetes pero en los casos que ya se padece es recomendable seguir las siguientes indicaciones incrementa más fibra en tu dieta diaria si fumas es momento que dejes de hacerlo reduce el consumo de sal duerme al menos 7 o 8 horas diarias realiza ejercicios físicos chequea constantemente tu peso y talla evita gramos enteros y azúcares refinados aliméntate sanamente lleva el control de tu glucosa y lo más importante si estás tomando medicamentos para controlar esta enfermedad por ningún motivo dejes de hacerlo si obedeces estas recomendaciones podrías evitar esta enfermedad y si ya la tienes podrías controlarla pero bueno ahí están las celebridades ¿verdad? y sobre todo es que reina el amor eso es lo que aparece que bonito ojalá que sea el reina el amor recuerde estar muy atento a la emisión de mediodía y también a la emisión de la noche porque estaremos actualizando todo lo que sucede también con los noces bloqueos y lluvias toma las debidas precauciones hasta aquí llegamos recuerde a las 12 hasta mañana la emisión de mediodía y lluvias la emisión de mediodía y lluvias